que linda la foto está diciendo, mira quién está, mira quién vino, ¿quién vino? Hola Argentina, venía re tipo, I don't remember, how do you say sangutito? Dulce de leche, un fernecito, esa la voz te quedó como, Juan Fernecito, quedé muy pegada, uy estoy moviendo esto capaz no, quedé muy pegada con el Juan Fernecito, claro porque, y sabes que no estuvo auspiciado, mirá que te cuento, pero después nos metiste mail, che mirá, porque Sophie, ¿en qué año fue esto? Hola, holis, holis, nosotros arrancamos acá, picado ese cochillo así, picadísimo sol, o sea, what the fuck, no puedo creer lo que viví chicos, cualquier otro festival, vieron cuando, pará que acá estamos festejando, estamos festejando, cualquier cosa estamos festejando, o sea, nos tiran un line up, igual un line up de hace 2, 3 años y nosotros estamos tipo, ah, mejor line up del mundo, existe que te calmés Carola, existe que te calmés, yo creo que hay una sensación, motomamis, no, muy motomamis, 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 ah, A de alfa, D de bandida, no, C de coqueta, D de, D de, y ahí ya me quedé, Dedito, no, no, no vamos a decir en dónde, no, no, bueno, ¿cómo es? Temporadas de festivales, o sea, no hay, no, estoy, o sea, me bajan de la nube de pedo, tipo, si ustedes ponen BDLP, es baja de la nube de pedo, no, BDLNP, es muy largo, muy largo, de diamantes, de diamantes, no, me borraron un mensaje, pero estaba muy bien ese mensaje, no me lo borren, pobre mar de falta, ha sido vetada, es de expensiva, me parece, me parece que es esa, eh, me gusta, me gusta, Bueno, para decir, como Bájenme de la nube de pedo, con la sigla, que se les cante, si quieren, pero siento que estamos como en una temporada de festivales, se respira aire de festival, hoy salió el line up del Primavera Sound, festival que llega desde España, por primera vez en Argentina, el fin de semana, tenemos la vuelta del festival más retro de la historia de la humanidad, y bueno, tuvimos el Lola, que fue la vuelta de los festivales y de la música en vivo, tipo, la coronación de la vuelta de la música en vivo. Quienes tenían la entrada desde el 2019, han dicho muchos que hicieron negocio, total, porque el line up del 2019, decían que estaba un poco más flojo que lo que terminó siendo realmente, igual eso es cuestión de gustos, no sé. Bueno, ahí entramos un poco, viste, en como los pesos que tienen que tener un festival, son reinteresantes los festivales, les cuento un dato falopa que me gusta, por ejemplo, ¿se acuerdan la vuelta que vino a tocar Justin Bieber y tocó dos segundos y después no terminó tocando nada? Bueno, esa tocata. Pero pará, porque estaba duro, duro. No, sí, porque se caen en to, se enojó, se fue y tocó repoco, y ahí a nadie le devolvieron la plata, ¿sabés por qué no le devolvieron la plata a nadie? Porque esa vuelta, eso era parte de un festival, aunque tocaba a Justin, en realidad era como un festival, y vos cuando vas a un festival, no recuerdo ver el porcentaje, pero si un cierto porcentaje del festival ya ocurrió, no te tienen que devolver la plata. Ah, claro, porque yo me acuerdo que teloneros de Justin Bieber era Cobra Starship, una banda que a mí me gustaba mucho, yo quería ver, que ya no sé en qué anda ahora Cobra Starship, pero me re gustaba, y era como, no, no voy a dar para la entrada de Justin Bieber para ver a Cobra Starship, pero finalmente pasó eso, la gente no le devolvían la entrada, porque como Cobra tocó todo su set, digamos, y después cayó Justin Bieber y tocó dos temas, fue como, no, bueno, ¿qué? Pará, yo tengo una pregunta igual, ay, jodeme que está Juan S. de toque en este stream, me vuelvo loco, bienvenido amigo, bueno, escuchame, vos cómo sos, o sea, ¿te gustan los festivales? Pero de verdad, decime. Eh, sí, a ver, me gusta cuando hay varias bandas que me gustan ver, pero es como que tengo como sentimientos encontrados, no me gusta tanto la gente y la actitud de la gente en modo festival, a veces. Hay como que congeniar mucho el mood y la energía con la gente que va a ese festival, y a veces a mí me gustan ciertas bandas, pero no concuerda mi energía con la energía de la gente, eso me pasa mucho en el Lola Palusa, ponele, que en el último tiempo había como un target, bueno, el Lola Palusa es muy familiero, y había como un target bastante adolescente, entonces capaz yo quería ir a ver The Killers, que es una banda como de más de mi generación, de persona que mañana va a cumplir 29 años. Adultos. Y era como tan, todos los adolescentes que iban a ver, no me acuerdo qué otra cosa. Claro. Bueno, a su vez, esa maquinaria se retroalimenta, porque vos podés accidentalmente ver a un artista que no esperabas ver y que de verdad te guste. Pero bueno, sí, estuve pensando mucho, es una actitud que te tiene que gustar, es un estilo de vida que te tiene que gustar, es un nivel de dar el cuerpo que te tiene que gustar, y acá, con todo respeto a los chiquitos que estén viendo esto, no hay edad. A los chiquitos. Que tire la primera piedra el que no le duele un toque a la espalda en la vida. No, no, a mí me pasa, yo soy una persona que sufre mucho dolor de espalda. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad te duele la espalda? Desde los 25 para arriba es dolor de espalda. A mí me dolía desde los, me dolió mucho desde los 19 a los 26 la espalda, pero mucho. ¿Después se le pasó? ¿Se pasa en algún momento el dolor de espalda? ¿Me hiciste algo? Bueno, ¿te cuento? Todos tenemos lumbargia, sí. Es reinterno igual, no sé si contarlo. Bueno, dejé los anticonceptivos. ¿En serio? Cuando dejé los anticonceptivos, tipo tomé muchos años de anticonceptivos, dejé los anticonceptivos y me dejó de doler la espalda. Llamando al endocrinólogo. Y cuando se lo dije al ginecólogo, me dijo, para mí cualquiera. Entonces, una teoría para nada chequeada. Anda a chequearlo. A tirar un pedo al lado de lo que yo estoy diciendo. Sí, sí, sí. Pero, nada, datos, no opiniones. La data que tiró. Ahora, otra cosa que me hizo muy bien, y digo la última peñada respecto de los dolores de espalda, fortalecer la zona abdominal. Ok. Cuando fortaleces la zona abdominal, no sacás la fuerza de atrás y eso te mejora. Sí, bueno, yo ahora estoy haciendo como gimnasio y cosita para mejorar la postura. Porque mi postura es un desastre. Porque, nada, la vida de gamer es así. Claro. Carolo, ¿qué pediste de regalo para tu cumple? Yo acá, a la producción, le dije, me consigan saludos de toda la gente que trabaja en este canal. O sea, de todos, de todos, de todos. Yo quiero saludos desde Marley, Susana, como mínimo, pero como mínima. Que aparezca de repente ahora un Marley diciendo, hola, Carolo, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Y que se confunde y me diga Carola en lugar de Carolo. Muy Marley eso. ¿Estás para eso? Estoy para eso. A mí me duele la espalda porque tenía piedritas en el riñón. Una vez que, piedritas, cuando vas con dolor de espalda al médico. Me gusta que esto se transformó en un club de jubilados. El médico, ah, ella quería mostrar su vestido. El médico te va a hacer tipo taca, taca. Si cuando te hace taca, taca, te duele, tenés una piedra en el riñón. Si no, es la espalda. Ah, re. Me encanta. Las pibas también tienen dolor de espalda, se llama el episodio del día de hoy. ¿Y con estas tetas, cómo querés? Un saludo de Wanda, porfa. ¿Acá es para jugar a las brochas? A las bochas, me parece que quisiera decir. ¿Qué sería? Las bochas, boluda. No lo tengo mucho, el de las bochas. Las bochas es como el tejo, pero no está en la playa, sino que es en una cancha de bochas. Ah, mirá vos. Mirá vos. Pero son con pelotas. El tejo, ¿sabés cómo es? El tejo de la playa. Sí, re. Ah, bueno. Es parecido. Estoy bastante buena en el tejo, ¿eh? ¿En serio? Raro. Raro. Bueno, para, vuelvo a los festivales. ¿Traemos un tejo acá un día? Chicos, tengo el tejo en el auto. Para. ¿En serio? No sabe, pero. Quiero entender algo del Coachella. Ahora, quiero entender una cosa del Coachella. Te cuento todo. ¿Por qué, por ejemplo, Harry Styles dio dos shows? O sea, ¿tenía dos fechas dentro del mismo festival? La cosa es así. El Coachella se hace dos veces seguidas. Dos fines de semana seguidas. Claro. Se repite en espejo. No cambia nada de un fin de semana. Ah. En realidad sí cambia algo. ¿Qué cambia? Los invitados de cada artista. Ok. Entonces, por ejemplo, Billie Eilish, el primer fin de semana, trajo de invitado a Damon Alvarn, cantante de Gorilas. Sí. Que va a venir este fin de semana a tocar a Buenos Aires con... Una chica en Uruguay, lo vi en Twitter. Ah, es... Sí. Fue, lo vamos a buscar ahora en cualquier momento. Hoy tocaba Nati Peluso también en Uruguay, que también va a llegar para tocar este fin de semana. Bueno, pará. Billie Eilish, primer fin de semana, invita a Damon Alvarn de Gorilas a hacer un tema. Y el segundo fin de, invita a... Ahí está, chica, no me acuerdo el nombre, que es la cantante de Paramore. Sí, perdón. Y después, Harry Styles con L, en el primer fin de, invitó a... No, pero no, 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 me tengo que registrar. Acá está encima el tuit. Una chica en Uruguay que le dio su currículum al cantante de Gorilas. Y le dio el currículum como diciendo... A Damon. Sí, y él se lo agarró. Como diciendo a Damon. Sí. Él se lo agarró. F en el chat porque nos pudimos... F de fallido. ¿De qué? Que elis amó, William. Me pide registrarme. Sí. Pará, y no me acuerdo, tuvo un blackout de cuándo fue, con quién fue el primer fin de, Harry. Ah, con la de... Girl. Esa. No. No. Sí. Girl, I feel like a woman. Ta, 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 ra, 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 ta. Ah. Estuvo bueno eso. Y bueno, y el segundo fin de, Harry llevó a Liso de invitada. Uy, cantaron... Cantaron juntos. Somebody that gets your man. Sí, buenísimo. No, buenísimo. Entonces, bueno, por eso lo viste dos veces. Cosa que está buena porque cualquier persona de acá que haya ido a un festival sabe que es inabarcable ver a todas las bandas. Primero porque muchas tocan el mismo horario. Claro. Y segundo porque muchas veces las distancias son grandes. Si alguna vez fueron a un cosquín rock, yo te voy a nombrar a todos los festivales en el día de la fecha, ¿eh? Se suben y se bajan los sponsors gradualmente. Sofía Festival de Carmona. Si alguna vez fuiste a un cosquín rock, que es el festival que se hace en Córdoba, por ejemplo. Claro. Te enteraste de la distancia que hay entre el escenario principal y el segundo escenario. Tipo, literalmente hay como, que te digan, no sé, tres kilómetros. No, es una banda. Es mucho para caminar de un escenario a otro. En el Lula pasa algo parecido en el Hipódromo de San Isidro. En el Lula pasa, pero claro, y ahí es donde uno sufre... Yo este año me perdí elegante por la distancia. Claro. Dije, no, me la pasa. No, hay que caminar una bocha. Y aparte, muchas veces vos querés, si flayás una banda y sos muy fan y querés estar adelante o hacer valla, te tenés que instalar ahí y no tenés manera de llegar, digamos. No es, ah, me voy a ver a elegante y vuelvo. Cuando volviste te resarparon al lugar. Total. Ahora te voy a contar algo de eso que me la flayó. ¿Cómo pará? ¿Podemos bajar un poco acá esta música? Porque me está acelerando. Sí. Yo estoy acelerada. No sé cómo. Ahí. Ahí va. Gracias. ¿Cómo es? Bueno, primero me gustaría saber cómo son ustedes, las personas que están mirando en este momento del otro lado, tipo los festivales, si les gustan, qué les gusta y qué no les gusta, si son personas de festival o prefieren ir a ver una banda sola, que es válido también. Tipo, ayer fui a ver a Dillon y fui tipo, qué cortito. Ah, claro. O dirás, tipo, una horita de show. Sí, venía ocho días de gira, de repente una hora y media es como, oh, me enflojo. Total. Entonces, bueno, te contaba, se repite dos veces en Espejo el Festival, lo que te permite si vas los dos fines de semana, porque cada entrada se compra independientemente, lo que te permite, si te perdiste a algunos artistas o si querés volver a ver a artistas, podés hacerlo al fin de semana siguiente. Claro, no, nunca lo había pensado eso. La calidad del sonido, la calidad de los escenarios, la calidad de las pantallas, la calidad de las obras de arte que intervenían en el predio, de niveles jamás vistos. Está bien, es lo que corresponde porque es de los mejores festivales del mundo. Claro, mi duda es, ¿va gente de Guita o nosotros lo vemos como, ah, Coachella? Y allá es como más posible. No, mira, le preguntaba a una piba, tipo, que nada que ver, viste, que la conocí en Me canso mucho en los festivales y me duele la cabeza lo último, Samy. Bueno, puede ser, el otro día vi un video, vi el blog de Ori de Mierda yendo al Coachella y tipo, ella ya contando que se estaba clavando una pastillita para el dolor de espalda antes de ir, que ahí le duele la espalda, por eso yo digo que no va con la edad. Exactamente, claro. Te duele, tipo, hay que tener cuerpo para ir a un festival tres días, porque aparte es eso, vas el primero, lo das todo, al segundo te querés pegar un tiro cuando te despertás, después te vas a dormir y no podés creer que exista un tercer día en un punto. Ojo, con lo que dice Edu, porque dice, artista banda sola toda la vida con su setup y su universo artístico. Es verdad eso, porque, no sé cómo será en el Coachella, pero puede pasar que en un festival hay tantas bandas que la puesta en escena es bastante similar para todos. No hay como toda una locura de show, como capaz, no sé, vas a ver solo a Lady Gaga y Lady Gaga te baja de una tribuna vestida de Pokémon. Totalmente. Siento que en el Coachella los artistas principales sí, tipo, lo graban como generar un show mucho más propio que por ahí el resto de los artistas. También es cierto que cuando vos vas a un festival, por ahí el artista te brinda su show más pensado para conocidos y desconocidos. Entonces te vas a escuchar seguramente los temas que querés escuchar o los más conocidos. Entonces, si vos conocés todas las canciones de un artista, bueno, por ahí te va a parecer medio careta el show, ponele. Pero bueno, la verdad que pasan cosas muy piolas y vi cosas muy increíbles. Y también, algo que nunca me había pasado es que yo estoy acostumbrada a que cuando veo a un artista muy grosso, siempre dice, tipo, ¡está increíble! Y acá no, era como que estaban en su casa, tipo, apareció, por ejemplo, apareció Justin Bieber en el medio del show de Daniel César. Sí, Justin Bieber que estaba ahí, tipo, mirando y le dijeron, chévere, ¿te querés subir? Vive en Los Ángeles, a tres horas del lugar. Entonces, esas cosas como que me la recontraflasharon. Y después, otra cosa que me la flasho, la vez que yo fui, a ver, a Harry Styles, cuando vino acá a Argentina, que tocó en el, no sé, Direct TV Arena, no lo escuché, chicos. Digo, no lo escuché porque la gente gritaba mucho de la emoción porque los argentinos somos muy exclusivos, amo. Pero bueno, fue turbio. Y en esta oportunidad, no solamente lo escuché perfecto porque la gente no es tan exclusiva, sino que me... ¿Qué? Me miró a los ojos. ¿Qué? No, 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 no te la creo. ¿Harry te miró a los ojos? Te juro, o sea, yo en un momento estaba muy cerca de él porque yo estaba cerca de la tarima, o sea, se me era muy fácil llegar adelante. Confesiones. Y entonces, tipo, literal lo que pensé es, todo el mundo lo está filmando. Y digo, si en vez de filmarlo, lo miro a los ojos y soy la única que no lo está filmando. Claro, claro. ¿Qué pasa? Me voy a destacar. Me voy a destacar. Entonces yo, tipo, venía Harry, viste, al sector donde yo estaba y yo, tipo, peinadita de flequillo porque, viste, que con la... Un saludo para Fede Gentile que está mirando la estima. No, bueno, nada, somos libres, obvio. Entonces, nada, aparte, imagínate. ¿Algo Harry Styles? Sí. Yo creo que Fede de Vicente. No, sí, además nada, eso, libertad. O sea, entonces, nada, una cosa de lo... Yo, tipo, lo miré a los ojos y entonces yo pensaba, ponele que hacemos side contact. Él está cantando. Le digo, fuck me. ¿O qué? ¿Entendés? Claro. Le tiro la tanga, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, le tiraba la tanga, era como, no, no daba, no sé. Entonces yo, aparte, hice de arreglar, mis amigos me burlaban y me decían, sos tan pelotuda que te arreglás el flequillo. ¿Entendés? Era como mi gag de... Estás todo, que me mande fotos. Creo que tengo un video, pero no sé. A ver, si no podemos buscar acá. En YouTube, de Harry. No, por ahí, Harry. Sí, looking at the eyes at Sophie. Sí, claro. ¿Te imaginás? Sí, claro. ¿Te imaginás? Ah, encima tenía un lucaso. No, a ver. Un lucaso. ¿Pasa que está filmado? Ubicás que tengo el cargador, el cargador enchufado, pero sin cargar. Sin cargar. Es como cuando te ponés en los auriculares y no prendés la música. ¿Qué opinará de los festivales de música? Nuestra invitada del día de hoy, es lo que quiero saber. ¿Está acá? No, 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 falta, falta, falta. Pero estamos vendiendo su presencia porque vale la pena. Vale la pena. La invitada del día de hoy, nació internet en Argentina y nació artísticamente, por llamarlo de alguna manera, nuestra invitada del día de hoy, que es nada más y nada menos que Cumbio. Ya lo sabe toda la gente, ya lo hemos spoileado en redes. Tengo tantas cosas que quiero hablar con Cumbio. Es lo más ella, es lo más de la vida. Tantas cosas. Así que quédense acá y esperen un rato que va a venir. Para mí va a ser reinteresante escuchar lo que tiene Abus para decir de los festivales porque capaz, no sé en qué instancia de la carrera de Abus ustedes se quedaron, pero hoy en día es una gran creadora de contenido, tiene su agencia de contenido digital y a través de su agencia le ha tocado cubrir festivales. Imagínate que te contrata un festival para decir, mostrá todo lo que está ocurriendo acá. Medio que en esta secuencia que estamos charlando de todo lo que pasa en un festival. ¿Cuántos celulares? Es perdido. ¿Cuántos celulares realmente? La gran invitada del día, ahí lo dijimos. Pará, y acá tengo anotado algo que me parece interesante, que es ¿qué pasó? ¿Qué me ha pasado? Porque mientras vos estabas acá, entre toda esta gente, mientras vos estabas mirándote a los ojos, ya lo hemos hecho, mientras vos estabas mirándote a los ojos con Harry Styles, acá ocurrieron dos programas de las pibas también, sí, obvio. Estuvimos con Luchi Quinteros, el primer programa vino Violebul, que es básicamente mi doble de riesgo, ya quedamos que cuando yo no quiera venir a laburar, viene ella por mí y nadie se va a dar cuenta, vos no te vas a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta. Estuvimos customizando un teclado, le revisamos la mochila en vivo, eso fue muy caótico, yo le rompí un teclado en vivo también, primer programa, así, cuqui, roto. ¿Por qué le rompiste una tecla? No, saqué el teclado así de la mochila y se le salió una tecla, que imagino que no se rompió en realidad. La F, que después lo puede ahí como arreglar. Ay, bien. Le revisamos la mochila, customizamos un teclado, después el otro programa también estaba Luchi, vinieron Kami Hara, que es streamer del momento, y Mery Granados también, que va a estar ahora en el Quilmes Rock estos días, y nos tiró ahí unos spoilers de todo lo que se viene, que iba a estar haciendo un par de colaboraciones con Abel Pinto, lo dejo ella, así que lo volvemos a mencionar. Bueno, que es colista de Abel. Claro, ella es colista de él. When Harry Metz Sofie, yes. Y estoy yo acabando en un McDonald's. Es una pena que no hayas tenido, claro, vos no estabas filmando, entonces no podías filmar el momento. No, tengo un momento, o sea, en un momento filmé, en un momento intenté verlo a los ojos. ¿Quieren ver el momento que filmé, donde no lo estaba viendo a los ojos? Foto y que... Le mandaba una nude, tipo, abrí una nude de cero, lo tiraba. Pará, entonces, vos te miraste a los ojos con Harry Styles, y qué pasó en el medio? O sea... No, no lo logré, o sea, imagínate. No, 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 pero qué sé yo, capaz te tiraba una sonrisita, una guiñación de ojo, no sé. No, no pasó nada, no logré el contacto, o sea, me encantaría decirte sí. A Olivia White no la viste. No, y encima siento que cortó, ¿eh? Y que está con otra. No estoy... Nada chequeado. ¿Escucharon Larrys? Ah, del otro... ¿Qué pensás de la teoría de Larry que hay alrededor de Harry Styles? ¿Cuál es la teoría de Larry? La teoría de Larry es que Harry Styles, en realidad, siempre estuvo y estará durante toda su vida... Con Louis Tomlinson, que es el otro de One Direction. Están todas las fans de... De Harry diciendo que, bueno, que está con este chabón y como asumiendo un poco incluso su sexualidad por él, lo cual es bastante raro e incómodo. De eso te quería dejar hacer un comentario. Con todo respeto, chiquis, chicas, chicos. Hola, Calo. No estamos cagando de risa, pero sacar del clóset a alguien es violento. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos pensás que tal persona tiene una sexualidad que no es la que manifiesta o no es la que vos creés que manifiesta, exponerlo adelante de otras personas y decir, esta persona en realidad está haciendo esto y su sexualidad es esta, es violencia. Es recontraviolento. No se hace. Porque aparte buscan como videos y cosas y hacen como toda una situación de... En este recital en realidad estaba Louis escondido detrás de la cortina. No, y aparte, o sea, es porque capaz ustedes tienen tipo una masculinidad frágil que no quieren romper, pero me parece que Harry Styles justamente es una persona que está desafiando su propia masculinidad todo el tiempo. Si se quiere dar con Louis de una, me parece perfecto. Si quiere contárselo al mundo también y si no quiere tampoco. Pero es que hasta Louis tuvo una hija y decían que era de mentira. Pero imagínense tipo, imagínense tipo, imagínense, pongamos el ejemplo de que están enamorados. Sí. Se aman y no lo quieren contar. No, se aman y no saben si contarlo o no. No estará, o sea, no es perjudicial que todo el mundo esté hablando sobre eso. Sí, sí, sí. En un punto, ¿no? No, y aparte... Como que no colabora, chicos, me parece algo como, no sé, no, no. Es rarísimo, rarísimo, pero bueno, nada, es un espíritu libre. Además de la vida privada de las personas, ahora ya no tanto, pero en la época de One Direction sí se decía eso. Es que también ustedes sienten que todos tienen que coger todo, yo siento que la gente siente que todos tienen que coger, ¿no? Como que hay unas... Eso, seguro, cogen la verdad que están laburando, bro. No, igual yo creo que en la época de One Direction decían como que sí, que había algo, pero bueno, ellos eran adolescentes, después cada uno siguió con su vida y ahora, por ejemplo, dicen que lo que pasa con Olivia Wilde, que no sé si están, no están y demás, dicen que es mentira, que es como cuando Ricardo Ford estaba con Virginia Gallardo. Bueno, pero si escuchan el podcast de Ricardo Ford y escuchan la versión de Virginia Gallardo, más allá de que el chabón vivía enclosetado y era una pantalla, ella todo el tiempo habla de que entre ellos había una situación personal que los unía. Más allá de que era mentira o lo que era mentira según los límites de la sociedad. Como que me parece muy loco que todo el tiempo en nuestra vida real nos hacemos los open mind, ah, pero si Harry se coge a Luis, todos vamos a hacer un escándalo del 2004, ¿verdad? No, igual están todas faneando, ¿eh? Están todas tipo, sí... Dejemos eso para otro canal, claro. Totalmente, tiro. Y sí, bro. Es que me parece re loco eso también, ¿viste? Es como que estamos todos en nuestra casa. Tipo, como que... No sé, un poco me pasó también en estas últimas horas que tipo se habló de si tal es infiel con tal y de que la tini y de que el no sé qué y de que el no sé cuánto. Tipo, obvio que me chupa la verga tipo meterme en esa, perdón por la mala expresión, pero más allá de eso, me parece tipo muy hipócrita toda la sociedad sentenciando por sobre una actitud que ocurre en todos los laburos, en todas las escuelas, en todas partes. ¿Qué saben? Tipo, no demonicemos algo que ocurre habitualmente en nuestra vida, ¿no? Oigan, cumbio en un ratito. Primero estamos hablando de Harry Styles y de un montón de cosas. Ah, el video. ¿Cuándo volviste vos? El martes. ¿Cuándo salió la sesión de Bizarra? Salió cuando yo estaba en el aeropuerto el lunes. ¡Ah! La escuché en el aeropuerto, la vi en el aeropuerto. ¿La escuchaste? Muestro el video de Harry, un segundo. Sí. Ahí fue en el momento que después se miraron a los ojos. Después de este video nos miramos a besarnos. Me encanta. Y vos ya acá filmando directo el cuerpo de una persona, chicos, ¿entiendes? Ah, porque en tu filmación se ve un celular de alguien filmando a Harry. Es como una inception de... Era tipo, igual que es fuerte ser artista del 2022, o del 2021 o del 2020, o del 2019, o del 2023. Antes no, porque no había tan buenas cámaras. Claro. Y que tipo, literalmente cuando hagas lo más grueso que estás haciendo, no tenés gente mirándote, sino celulares apuntándote. Pero aparte, después vas a tener un montón... A mí me ha pasado de incluso filmar en algunos recitales y después darme cuenta que no vi nunca más esos videos. Entonces, ¿para qué los estoy filmando? Sí. A mí me pasó que, ponele, en el Lola que vino a tocar Mac Miller. ¡Uh! En el Lola que vino a tocar Mac Miller, que luego murió. Que en paz descanso. Sí, por una mala administración de drogas, digamos. Lo re había filmado. De hecho, había subido un montón de stories diciendo, este es el novio de Ariana Grande, denle bola. Porque no era tan conocido. Y después, cuando el chabón murió, yo tengo los videos y dije como... ¡Oh! Claro. ¡Oh! Bueno, sí. Bueno, ahí puede ser. Pero es una situación como muy especial. Yo a Lola ni llevé ese look. Me encanta. Bueno. Puede ser. Puede ser. Y aparte, o sea, si es por una cuestión de comunicación, no hay señal. Así que... Total. Che, ya cerramos el streaming en el navegador que ahí pedían. Sí, ya lo hicimos. Bien. La pregunta era, ¿qué estabas haciendo vos cuando salió la sesión de Paulo Londra? Porque el... Si salió el lunes, fue el domingo lunes también, Bizarrap, que para mí es el dueño del marketing mundial actualmente. Estudió marketing, ¿sabías? Sí, sí, sí. En momentos de contenido. El chabón dijo, che, si metemos 23 millones de comentarios en esta foto, subo la sesión con Paulo Londra. Yo me imaginé tipo a ellos diciendo tipo... No llegamos ni en pedo. No, 23 mil comentarios y no te da, no, 23... Ah, no, ya después vienen millones, ¿no? Claro. Ah, bueno, no. Me imaginé que había un par de escalas en el medio, ¿no? 23, 230, 230, 2300, 23 mil, podés hacer... No, pará, 23 mil, 230 mil... Y, pero 230 no es 23. Entonces fue... Y lo lleva adentro. Era 23 millones o 23 mil, y dijeron... Matemáticas o no, sí, bueno, como... Sí. Muy buenas streamers o no. Pará, ¿sabés lo que no sé, ponele? No sé tipo qué es Palo. Luca es mil. Luca es mil. Palo es millón. Gamba. Gamba es 100. Para, 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 para. Gamba es 100. Es Gamba. Gamba. Gamba, Luca, Palo. Luca, Palo. Exactamente. Y después no hay más. Millón no tiene... La economía argentina no tira para tanto. Millón no sé qué será. No, pero pará, un palo verde... Un palo verde es un millón de dólares. Ah, entonces Palo es millón. Claro. Ah, bien. Sofía Manzo. La verdad que sí, no. Falté el día de Palo Millón, Luca. El día de la clase de economía donde explicaban Palo Millón, Luca, sí. Esas cosas de palabras, como los papás que dicen, tipo, me voy a jugar un faso, y es un pucho. Sí. Y yo digo, tat, 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 tat. Bueno, y el loco dijo, llegamos a 23 palos de comentarios, bien aplicado ahí, y largamos la sesión con Pablo Londra. La 23. La 23. Y la gente entró a comentar a lo loco, Nicky Nicole se puso a chatear. Sacada. Cualquier cosa ponía. Sacada. Con tal de... Nos enseñaron los números romanos, sino que significa palos. Olvidate que el 50 es la L, porque no me quedó claro. Y después, loco, la gente comentó 23 millones de comentarios y la sacó. Sí. Y hubo una cosa ahí, hubo una situación en donde primero la subió a Spotify y hizo un live de Instagram diciendo, loco, estoy recaliente porque no pudo salir la sesión todavía en YouTube, va a salir un poco más tarde. Sí. Y ahí la gente empezó a entretejer un montón de cosas de, tipo, no, nos está tirando un chamuyo, va a sacar dos sessions, la primera. La gente escuchó la primera en Spotify y dijeron, no, flojísima, flojísima la session de Spotify. Seguro en YouTube saco otras cosas a las 23 horas. Tipo, el visa es tan mente del marketing para eso, que ya la gente sobrepensó por él. Claro. Es como el cuento del lobo, pero cuando el lobo viene de verdad el monstruo, digamos. Era como, nadie le creía. O sea, llegó un punto en donde, tipo, Ibai tiró como, no, 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 no. Para mí, Bizaram no se está boludeando y esta no es la session original. Y la gente buscando señales de cuál es la session real y de que en una foto había dos carpetas y que seguramente hay otra. Pero finalmente era esto. O sea, salió el video y era este video, no era ningún otro. Totalmente. Session número 23, una de las más esperadas, la que quedaba pendiente, la que quedaba vacante, la que tenía el rumor de estar reservada para Paulo, un Paulo que llega a esta session reencontrándose con su propia personalidad de artista de alguna manera, algo que me parece súper interesante. Un Paulo que se presenta fuerte, que va como a ponerle el pecho. Te invito, si querés, a que la escuchemos y a que vayamos, no sé si tenemos tiempo, pero frenando un poquito en la letra y en lo que va diciendo. Y ahí me gustaría escuchar sus opiniones, si les parece. A ver si la puedo poner con sus títulos, me parece. Una cosa, no es necesario que digamos, está buena o es malísima, ¿no? Como que yo creo que entre medio de está buena y es malísima pasan un montón de cosas. Si ustedes sienten uno de esos dos sentimientos a full, re. Pero vamos como poco a poco, me parece. Porque sí lo que vi es como una polaridad muy zarpada con esta session en un punto, ¿no? Y como también otra cosa, como si nosotros... Elvisa nos preguntó qué opinamos. Elvisa la soltó. Porque Elvisa la soltó y no preguntó. Claro, no, elvisa no pregunta, él la manda. Él hace algo y a la gente le puede gustar o no le puede gustar. Mandale Playport. Vamos a ver. ¿Cómo está miradita? No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó. Encima compartió el mensaje que le había mandado por mi otra, creo que un 23 de noviembre de 2019. En donde, che, ¿me guardás la 23 total? Unas son las manos de Elvisa que se ven de fondo. Elvisa siempre hace como una mini aparición que me encanta. Sí, 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 eso ya está. Ah, capaz era la Play lo que está bien ocurrido, chicos. No, ya, ya está. Quedó. Ya, se escucha esto. Ah, pero me ponen los títulos que no estaban. Sí, pasa que se tapaban ahí. Ah. ¿Es el periodista que está inventando lío? ¿Puedo parar en particular? No creo que él... A ver, ponlo un poquito para atrás. Ponlo un poquito para atrás, a ver. No me importa, yo sigo en lo mío. La gente sabe cómo nunca me fui. Creo que nunca me fui, siempre bendecido. Aunque hablen mal de lo mío. Aunque hablen mal de lo mío. Y el periodista está inventando lío. Permiso. Esto puede ser por dos motivos. Uno puede ser por las críticas que recibió por sus últimas dos canciones, que son las nuevas de esta camada. ¿Vos decís que lo grabó hace nada, entonces? Sí, porque de hecho en esta canción hace comentarios sobre sus últimas dos canciones. Claro. Entonces, evidentemente lo hizo en ese momento. Otra opción es sobre una situación que estuvo circulando alrededor de su persona con una chica en España. Sí. Que había... Y de la hija, y de la novia, y todo ese... Esta es la... Estoy compartiendo la denuncia de una chica española que aseguraba ella en su testimonio... Ah, me acuerdo. Que Paulo Londra la había dejado embarazada y que la había convencido para abortar, a cambio de que, como que si ella hacía eso, la transformaban en un artista conocido, le grababan sus canciones, etc. Esa es la denuncia que hizo ella. Yo dudo mucho que Paulo Londra se esté refiriendo a ese hecho porque él lo desmintió desde el primer momento. Igual tampoco se hizo eco de esa situación. No sé. Fue más del mundo redes, me parece. No lo sé. Es verdad, ahora que lo decís... No sé, yo en ese momento decía Generación Perdida. Yo creo que al aire lo conté en su momento. Era delicado porque siempre es muy fuerte cuando, bueno, hay un artista grande involucrado. También se compila con, tipo, yo te creo, hermana. Claro. Todo se empieza a sumar con todo. Sí, sí, hay veces que sí. Pero bueno, la verdad que podría llegar a ser por eso. Yo estoy interpretando a Paulo Londra, sinceramente. Podría llegar a ser por todas las veces que se dijo que volvía y no volvía. O puede llegar a ser por las críticas que recibió por sus últimas dos canciones. Que no sé si fue tanto el periodismo que lo criticó, sino más bien la gente en las redes sociales. Díganme ustedes, chicos, si lo que estoy diciendo les parece cualquiera o estoy dándola en el palo. Eso no me importa, yo sigo en lo mío. La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo. Por eso, claro. Saben que soy un gordo, a paro con estilo. ¿Hay término gordo ahí? Mucha gente lo marcó como... No, bueno, me parece que habla más de él que de todo, ¿no? En un punto. Me encanta que justo nos frenaste con... Evidentemente, él se autopercibe gordo. Eso, chicos, me voy a poner una... Estoy... Modo pesada. Igual lo dice como que se lo dicen a él también. Bueno, modo pesada, tipo... Capaz el chabón se autopercibe gordo y solo demuestra la sociedad del orto en la que vivimos, ¿no? Londra, otaku o peronista. Yo creo que es medio otaku Londra, ¿no? Como que... Tiene una cara de peronista en la frisada, igual. Es otaku o peronista. Hay que ponerlo a Pablo Londra y recortar esta parte y que la gente adivine. Para Wada dice que yo pensaba que está grabada hace un montón. No sé, o sea, estoy tirando todo lo que opino como una seguidora de Pablo Ibiza. No estoy diciendo nada confirmado. No, no, yo no tengo idea cuándo se grabó. Sí me da la impresión de que no sé... De que se grabó una vez que fue liberado del... Está grabada en 2019, dicen por acá. Bueno, ahora con la letra. Se faltó la P. Paul. Bueno. Chicos, no puedo escribir. A ver, acá. Vos manejame el mouse. Pregunta. Vos manejame el mouse. Ah, yo tengo que agregar el mouse. Ah, no, lo tengo acá. Ahí va. Pregunta otaku o peronista. Es que Londra otaku o peronista. Ya que es otaku... Pará, y me gustaría otaku o peronista o paz. Saben, que nadie se olvide que esto es paz. A ver. Full paz, creo. Vamos a ponerla de un minuto para... Sí, un minutito, un minutito. Ahí está, ahí salió. Bueno, ustedes votan y... Yo creo que fue algo reciente. El mic es igual al de residente. Ese es el equipo de investigadores que estoy esperando. Pará, ¿qué quiere decir eso? Que entonces es de ahora. Dicen que es de ahora. Cambió el micrófono entre medio, digamos. Bueno, yo voy a decir algo que esto no estoy develando. Un poco estoy develando, en secreto. Pero yo lo vi que lo dijo residente en una nota que le hicieron en Puerto Rico. Lo contó él. ¿Qué? Me da cosa, no lo veo. Bueno, te lo cuento. No, eso es una necesidad de decirlo. Para, podemos... Bueno. Ah, no, eso se sabe, ¿eh? Se sabe, ¿no? Se sabe, se sabe. Porque hay un chico que hizo una investigación, todo. Sí, sí, sí. Todo se escuchó. Mi clave para Instagram. No, lo que me contaba, yo lo vi en TikTok un montón. ¿Pero eran teorías o confirmadas? No, no, no. Eran confirmadas porque mostraron las diferencias entre un estudio y otro. Lo que hizo Visa tiene un estudio acá y un estudio en Miami que es exactamente igual. A su cuarto. A su cuarto. Exacto. Entonces, por eso puede ser que le reconozcan el mico, todas esas cosas. Claro. Y bueno, me impresionó porque hace poco vieron que después de la sesión de Residente, Residente fue a dar una nota explicando todo y donde leyó renglón por renglón la canción. Como una canción, vieron que era larguísima, era como de ocho minutos, no sé qué. Y leyó renglón por renglón la canción con esta nota de los puertorriqueños, muy buena porque muy profunda la nota, como de tres horas la nota, muy larga. Y ahí él contó esto. Y yo decía tipo, ay boludo, Visa ve esto y se muere. No, 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 yo creo que medio que se sabe. Igual me gusta porque da la pauta de lo detallista que es el chabón con esas cosas. Es increíble. Sí, y bueno, y está la magia también, ¿no? Sí, y tiene como, me parece lógico que ese chabón incluso va a grabar con artistas, no los va a hacer venir a todos acá. Y yo creo que es un punto en común para el tipo de música que él hace, la gente dice que es otaku. Es eso, me parece que es re lógico que haya hecho eso. Claro, vos pensalo y ustedes me lo van diciendo. Ustedes, la sello de los sueños de la canción. Uy, no es como lo imaginaron un blanquito iluminado, que es para la casa y la plaza. Escuchamos, ahora estoy pensando. Muchos perros se tracaron, todo lo que me vomitaron. Mucho bla, bla, bla. Me impresionó también que la canción en un punto no tiene estribillo. Eso yo creo que es lo que hace que por ahí a mucha gente sienta que no es lo que esperaba. El mucho bla, bla, bla por ahí es como lo más fácil. Sí, claro, creo que se repite en algún momento, pero no entiendo por qué vienes sienten nadie. Esto también, esto lo dice al principio y lo dice ahora. Ahora sí, como que sí. Bueno, es como que no tiene la estructura de canción que por ahí uno esperaría de un hitero como Pablo Londra. Tengo, tengo mi sueño de... No hay que me levantar, no hay que me levantar, no hay que me levantar, no hay que me levantar. No, sí, obvio. Sí, me cuentan las de ustedes. Yo creo que, yo no sé nada, acá hablamos de una cuestión de gustos. El beat es muy bueno. Sí, no, muy bueno. Muy bueno. Porque creo que también tiene como mucho niño la personalidad de... Dicen que hay como una cosa de rock, como una cosa de NBA, como una lista de game, como una cositas totalmente, totalmente. A mí me da ternura cuando termina que se elimina la ley. Sí, está bien. Me gusta este cambio acá también de bien. La verdad que sí, la verdad que sí, ¿qué, Andrea? ¿Qué dice, Andrea? Eso me chupa un huevo. Sé que si hay dinero es porque el imán soy yo. Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot. Esta parte me la rellamó la atención. Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot. Me quedé pensando en esta frase. No, como que, ¿qué hace un robot? Tipo, lo que le dicen. Sí, está programado. Está programado para algo, ¿no? No sé, me quedé ahí dando vueltas como, ¿qué, loco? Autopercibirte, robot. Gordo y robot. No, autopercibirte, robot. Ojo. Un caballo que mira para adelante sin error. Voy a hacer una pregunta que capaz es de ignorancia o capaz estoy tirando una y vos decís, uh... Pero mucha gente está criticando al Paulo Londra de ahora o a las canciones de ahora. De hecho, dicen que la Session es de los tres temas que sacó el mejor hasta el momento. Que los otros dos están flojos. Sí. Hay como una crítica de, uh, ahora que Paulo no está con Big Ligas, ¿es? Sí. Está flojísimo. O sea, como que Big Ligas lo hacía Paulo. ¿Hay algo de eso? Big Ligas es la asociación de Paulo Londra y Obvio... Oh, 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 oh. Obvio on the drums. Obvio on the drums, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos habían creado juntos. Obvio on the drums es un productor. Entonces, un productor es como un bizarrap. ¿Qué qué hace? Agarra una letra, una melodía, una idea que vos tenés y la transforma en algo que puede generar un montón de cosas en los demás. Claro. Obviamente que la influencia de un productor y que un productor te deje atrás o que no trabajes más con esa persona va a hacer que pierdas tu identidad. Sobre todo si siempre trabajaste con esa persona, me parece, ¿no? Pero lo cierto es que más allá de todo, pasaron dos años en la vida de Paulo. O más, en realidad. Casi tres años. No, dos años. Pasaron dos años en la vida de Paulo y como en todas las vidas deben haber pasado un montón de cosas. En el medio de una pandemia. En el medio de una pandemia. El chavo no pudiendo publicar música en una pandemia. Tiro, tiro los huevos. Tiene un sample de Rocky, dicen por acá, el tema que cualquier cosa que saque Paulo le va a pegar. Entonces prueba cosas nuevas. Total, sabe que le va a ir bien. Yo creo que Mila, que Mila Lanesa, como que yo no sé si él tampoco vi. O sea, piensen en lo que ustedes mejor hacen de todo el mundo. Si vos te salen increíble el puré de papas. Igual tenés que ir a prepararle un puré a la reina de Inglaterra. Sí, capaz. Y vos vas a estar nervioso el día que preparés ese puré. Sí, capaz le ponen mucha sal. Aunque sea tu especialidad. Entonces, tipo, no nos creamos el ego de los raperos que nos cuentan en sus canciones. Porque todos tenemos nuestras vulnerabilidades. Y incluso lo que te está diciendo es tipo, mirá, yo estoy sufriendo mientras ustedes me están criticando. Eso es lo que me impresiona a mí. Que el chabón está diciendo a los gritos, che, loco, estoy sufriendo. Y la gente insiste en el sufrimiento. Un poco me ha pasado lo mismo. Nada que ver con nada, todo que ver con todo. Con Billie Eilish. ¿De qué se trata el último disco de Billie Eilish? Dice, Billie Eilish en sus canciones. No me molesten, me vuelven loca. Están en mi casa queriéndose sacarse fotos conmigo como si fuera lo mejor que les pasó en la vida. Eso no me gusta, eso me hace mal. ¿Qué queremos todos los fans de Billie Eilish? Y de sacarnos una foto con ella. Es como, ¿somos pelotudos o no estamos escuchando lo que nos están tratando de decir los artistas? Opa, dice que Big Ligas compartió la canción y puso un texto banqueando a Paulo. Alto falso. Bueno, qué sé yo, no sé, también, no sé, no sé. Sigamos. Mira para adelante sin error, no maldito quejoso de mierda que molesta como un bojón que no acepta que hay ejemplo y el ejemplo va a ser yo. Para mí la gente tenía mucha expectativa. Me usó esa frase, no lo voy a hacer. La gente tenía mucha expectativa y yo, honestamente, no sé qué esperaba la gente. La gente esperaba que salga y diga, Billie, se odio, me cago de tirar a mí. O sea, no sé qué esperaban para decir que fue malo o que fue malísimo. Puedo decir que volví. Yo creo que es la tendencia a opinar de todo, de todos. Entendés como que, es eso, si uno está dispuesto a escuchar algo sin necesidad de sentenciar si es bueno o malo y empezar a pensar como me gusta o no me gusta, los sentidos no los decís. Pero bueno, no me quiero poner so cursi. Sí, sí, sí. Obviamente que también cuando sacás algo de la masividad que tiene esto, llega un momento en el que, bueno, sí. Sí, el porcentaje le va a gustar y otro porcentaje te va a agardear y te decís que es una porquería. No, o te tiro otra, por ejemplo. Otra opción es que cuando vos haces este tipo de canciones, que decís, bueno, ¿qué es lo mejor? O sea, históricamente, ¿qué es lo mejor que le podía pasar a una canción? Ser un hit que suene en la radio. Eso ya no existe hoy, en un punto. O sea, existe, res, suena en la radio y todo pasa. Pero, ¿qué pasa? Primero que esta canción rompe el algoritmo de la radio porque entra a la radio, pase lo que pase, porque es un tema de bizarra. Y, tipo, sí o sí lo van a pasar aunque no pegue con la radio en la que está sonando. Primero. Y, segundo, hoy vivimos en un mundo de las reproducciones y de otras cosas. Entonces, si es esta la búsqueda que quieren encarar. Sí, sí, la búsqueda era en las reproducciones y juntar 23 palos de comentarios en Instagram. Tipo, objetivo cumplido, digamos. Uf, puré de papas. Lo que sí siento es que la gente, o al menos a mí me pasa en lo personal, todo el tiempo estoy esperando que Bizarrap saque una canción, no sé si bailable, porque, bueno, yo no bailo, pero como que tenga como más movimiento, como que te pinte más de que te la puedan tirar en un boliche como ha pasado con la de Elegante. Querés jugar a nuestras sesiones preferidas de Luisa. Bueno, no. O sea, sí. A mí las que más me gustan son las que tienen como un ritmo más bailable. Total. O las que, tipo, podés ir escuchando. ¿Viste que cuando salió en el... La de Lalo Ebrat me vuelve loca. Cuando salió en el... Bombona es bailable también. La de Snow the Product. También. Hola, Whatsapp. Por eso. Es como para ir con el auto bajito, ¿viste? Con el auto bajito, bajito, escuchando con los parlantes. Total. Eso es lo que espera la gente, siento yo. Y por ahí sí, este no era un tema para eso. ¿Lo viste a Elvisa en vivo alguna vez? No. No saben lo que... O sea, Elvisa en vivo hace como un mashup de todas sus sessions. Crea canciones nuevas con sus sessions. Y mete canciones viejas. No, una cosa de locos directamente. Exactamente. En el último Lola Palusa que cerró Elvisa una de las noches... Que mandó, tipo, un jijiji en el... Mandó el jijiji y antes le pidió autorización al mismo indio Solari. Así que cortísima, bro. Permiso. ¿Qué onda este sonidito del final? El Rey León, ¿no es? No sé. Puede ser. Muy tierno. La lagrimita no la vi. Ahí va. No, vi que hace así, pero no sé si es realmente una lagrimita. Es como, pero garpó para el video, garpó sin duda alguna. Sí, sí, yo creo que es El Rey León, ¿no? Con cartas. Bueno, así que la vi en un aeropuerto como todas las sessions de Elvisa. Muy sorprendida porque me encanta. Me parece un fenómeno re interesante y re lindo que estemos todos esperando la salida de una canción. ¿No? Como romántico. Para mí eso es algo que es como... Voy a hacer una comparación muy boluda, pero... Es como todos esperando cuando en su momento hay el capítulo de Euphoria. ¿Entendés? Tipo, a tan... Te guste o no te guste, el otro día de lo único que se hablaba era de esto. Y era como... Todo el mundo lo iba a escuchar. El que no entiende qué carajo está pasando, el que no entiende quién es Bizarrap y quién es Poblo Londres y por qué tanta cosa... Bueno, ese comprometer momento del 2022. Re. Pero también lo iba a querer escuchar para entender, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es este pibe que de repente juntó 23 palos de comentarios? Totalmente. 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 Encima, él le decía, ay, gracias, no pensé que lo íbamos a hacer tan rápido. Pero, tipo, en un día lo jodan. En un día. O sea, y yo tipo, che, le dan like a mi comentario, por favor, que quiero ganar un sorteo de unas milanesas con puré. Buscan las reproducciones y comentarios, cada vez les va mejor. Bueno, si buscan eso, total. Si buscan eso, hay que entender como qué quieren obtener los artistas gracias a todas estas cosas. Yo estoy ansiosa por... Siento que el visa va a traer algo nuevo. Nadie me tiró con quién sería su sello ideal del visa, yo dije, Emine. La verdad es que sí, con menos convocatoria. No, no dijiste nada. Mi sello ideal del visa con Gianni Joplin. ¿Ah, re? No. Bueno, ¿te imaginás? Oh, no. Sí, va, Adelie. Out of context. Bueno, una... ¿Con Timmy? No. ¿Con Walsh? Ah. Una sello con Kanye. Una sello con Kanye West sería una cosa de loco. Re. Pero bueno, no sé. ¿O con Drake? Yo que estoy obsesionada con el tema de Drake. Ahora que estás obsesionada con un tema de Drake, a mí Drake me genera... Con Walsh, bueno, todavía no está la sello con Walsh. Con Harry no pega nada, para nada. Sería muy... Con el indio Solari podría ser... Con Timmy, ojo, porque estaría... Yo creo que está grabada la sello con Timmy. En mi mente está grabada. En la vida real no sé. Con Rosalía, la sello. Con Bad Bunny no hay sello. Ah. Me gusta mucho la sello con Lalo Ebrard. Con Daddy Yankee también la viando. Con Daddy Yankee. Daddy Yankee, supuestamente, después de este disco se retirá de la música. Sí. Andá a conseguir una entrada, andá a vender tu alma por una entrada. Bueno, tremendo, ¿no? Hoy me contaban que están... La reventa está como 30 lucas. Pero ya hoy en día sale un recital de Carolo Vázquez cantando el Chuchuá. Y te agota un Luna Park en cinco minutos. Porque la gente está como... Haciendo filo virtual para todo. Total. ¿Entrada para Rosalía tenés? No. No sé por qué con Ricky Martin. Me encantaría una sello con Ricky. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Cómo me gusta Ricky. Cómo me gusta Ricky Martin. Hablando de Rosalía. Sí. Y hablando como de talento femenino. En la escena... No sé si musical o no. Había yo... Qué sé yo. En general, este programa se llama Las Pibas también. Y hablamos un poco de lo que es el talento femenino en las escenas artísticas. Sí. La representación. Y este es el tercer programa. Sí. Y te tengo ahí una idea. A ver. Quiero que me nombres tres mujeres que para vos sean referentes para vos en... En la vida. No, no sé si en tu vida o digamos en las cosas que a vos te gustan. Yo, por ejemplo, estuve pensando tres y una de ellas es, por ejemplo, Pepi Piazza. Pepi Piazza y Luciana Bacci, porque para mí vienen las dos en combo. Son dos jugadoras de fútbol, de fútbol profesional. Pepi hoy en día juega en Boca. Bacci juega en Estudiantes. Entonces, amigas mías que yo las conozco desde que tengo 16 años y son las primeras pibas que me hicieron ver que, tipo, si quisiera ser jugadora de fútbol, con todos los quilombos que eso conlleva, podría. O sea, las conocí. Es tipo, ah, sí, nosotros jugamos al fútbol y ahora nos estamos yendo a probar un equipo. Muy bueno. Eso existe, pensé. Yo que me encantaba jugar al fútbol y nunca había pensado la chance de estar en un equipo jugando en un equipo de fútbol 11. Qué lindo. ¿Y la tercera? Y la tercera, la tenía en mi mente, se me fueron ahora, no puedo creer. La tercera tuya era... Tiramos a vos, que mientras pienso, las tenía anotadas. Mirá, la verdad que se me viene a la cabeza Casu, como una de las primeras personas que para mí es una gran referente. Casu para mí es una piba que logró como hacerse espacio a los codazos, que tuvo que comportarse como un chabón para poder ser parte de la escena argentina. Sí. Y que recién ahora está emprendiendo como su propia, buscando su propia feminidad dentro de todo lo que tuvo que hacer para poder construir su espacio como piba, y como piba trataba igual que un chabón dentro de la música. Entonces como que para mí ella es una gran referente. Yo soy fanática de la radio originalmente, así que mi gran referente es la negra Bernalci. Realmente es como una persona que a mí me enseñó mucho y que compartí mucho. ¿Desde chica te flasheaba? Desde toda la vida, de toda la vida. Lo que sí siempre me pasaba que era como que yo pensaba que yo no quería ser como ella. A mí me parecía que me daba fiaca, pues yo siempre tuve alma de princesa. Entonces, ¿viste? Como que me conflictó la idea de tener que comportarme medio chabón para poder formar parte de los espacios queriendo ser una princesa. Pero entendía que si era una princesa, por ahí no llegaba en un punto, ¿viste? Digo princesa por resumirme. Claro. Entonces, ella como que me enseñó que era posible. Y después me pasó que cuando fui más grande y quise como seguir sus pasos, llegó el feminismo a darme la respuesta correcta y decirme, vos podés ser una princesa, podés imponerte, podés ser feminista y ocupar los espacios que quieras. Yo creo que, y hablamos de representación y justo ahora en un ratito vamos a tener una invitada que para mí de representación es como top. Pero lo que pasa en muchos casos es, capaz vos no querés ser esa persona que es esa referente, pero te abre la puerta de que existe algo que por ahí ni en pedo habías considerado. Yo no sé si se me hubiera ocurrido, tipo, tener mi propio programa de radio, mis propios programas, o decir lo que pienso, si no la hubiera escuchado a ella. Ya que estamos, si ustedes conocen a este personaje y les gusta como piensa, hay un podcast que sacó hace poco Garabal, que se llama Divagar, donde analiza el proceso creativo de muchas personas y la entrevista en el primer capítulo. Y es interesante porque es ella hablando de su laburo, cosa que como que nunca se escucha. Claro. Así que está buena. Y me hago autobombo, pero hace poco le hice una nota a caso muy linda para Nike, en la que hablamos un montón de cosas. Y ella como que hace un bastante hincapié en esto, en tipo, bueno, ¿qué onda? Yo le preguntaba, esto no quedó al aire, pero yo le preguntaba a Casu, tipo, boludo, ¿a qué onda entumbando el club siendo la única piba? Tipo, yo entiendo que está buenísimo, yo te veo y te representa, pero ¿cómo te sentiste siendo la única piba en la situación, entendés? Y nada, eso es como que ella me parece que siempre aparte tiene como una respuesta reinteresante para dar. Me falta la tercera y a vos también. No puedo creer que está... ¡Hola, Pau! ¡Hola, Pau! Yo me acordé... Ah, mira, para, Pau, ¿me tirás tres referentes tuyas? Sí, re, ya que está acá, aprovechemos. Por favor, amiga. ¿Quién más? Yo iba a hablar de Laurix, Laurix Games, así la encuentran en Instagram y en Twitter. Laurix fue, mientras yo había empezado con lo de pibas jugando al FIFA y había empezado con todo el tema de FIFA y demás, ella es una piba de España que la contrató un equipo de eSports y era la primera vez que un equipo de eSports contrataba a una jugadora de FIFA. Lo cual era un flash, porque en aquel momento no había ustedes a recondescendientes, pero te faltaría una en ese caso. Te existe que te calmes, Pau, no me podés poner de referentes. ¡Ediota! Tenés que poner otros. Estoy con un problema que lo voy a contar en vivo. Vos, Carola, sos referente de banda de pibas. A mí me pesa mucho y no me agrada el tema de... ¿Sentirte referente? O sea, lo tomo cuando me lo dicen, pero yo no me autopresentaría como... Ah, ¿quién sos? Ah, yo soy referente. Para cualquier persona que se autopresente de referente, excepto Paula Londres, es un tarado. Pero pasa. De decir que sos referente de algo. No, bueno, primero que si mucha gente te lo dijo, lo lamento, pero sos referente. O sea, no podés discutirle al otro si sos la referencia o no, ¿entendés? Exactamente. Pido perdón por lo que está pasando, ¿eh? No, no, tranquila. Estoy teniendo un problemón y ya después... No entiendo la consigna. ¿Cómo que no entendés la consigna? Tenés que nombrar tres referentes... Claro, es que pasa que Pau hace algo que nadie hacía. Claro. Bueno, pero igual... Entonces, cuando vos haces algo que nadie hacía, lo inventaste y no tenés una referente que... No sé, digo. No, pero yo creo que debe admirar por ahí colegas, pueden ser. Bueno, puede ser eso. O algo que alguien no hacía a la gente o no había representación en otros rubros. ¿Cuánta gente te tiene que decir que sos su referente para considerarte un referente? Una para mí me alcanza. No, dos, tres. No, boluda, porque para mí, si viene... No sé. Voy a contar algo muy autorreferencial y bueno, y ahí están diciendo, ah, claro, vos sos referente de no sé qué. Pero a mí una vez, cuando yo recién arrancaba, me escribió un padre contándome que su hija vio un video mío y que a partir de ahí quería jugar al FIFA y que la piba nunca había jugado al FIFA. Era una nena de tipo siete años. Y para mí eso ya me alcanzaba. ¿A mí me puede pasar el clip de Karolo hace 30 segundos diciendo no soy referente? Pero que ella me lo dice y yo lo tomo. Ah, ok, bien, claro, obvio. O sea, ah, mi hija te vio, sos una referente para ella, entonces a mí me lo dice y yo lo tomo. Para mí ahí sos una referente para ella. Si cinco pibas, tipo, sos una referente para ella, sos referente en general. Bueno, sí, pero después está, Karolo está en mi referente que literalmente me puso nombre. Eso es verdad, pero bueno, tiene un desarrollo muy grande. Yo creo que si haces un cambio positivo en la sociedad ya sos un referente. Claro, pero porque también vos haces algo que para la gente es referencia de o mostrás algo que la gente no lo tenía en cuenta o visibilizás algo, no sé. Para todos la palabra referente perdió el sentido o soy solo yo. Ah, vos me estabas haciendo toda la vuelta para decir que en realidad ese referente no existe. No, 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 Karolo, mi mejor amiga te tiene como referente máxima en fútbol, como streamer, etc. Pero, por ejemplo, yo no soy jugadora de fútbol. Yo creo que si quisiera tener referentes en el fútbol, podés tener a Maca Sánchez, que mucho ha visto. Sí, pero vos no podés decirle a otro, che, yo no soy tu referente. No, yo te lo acepto, yo te lo acepto. Pero si vos me decís, me escribiste en tres palabras, yo no voy a decir, ah, soy referente del fútbol femenino. Referente es influencer, muy buena idea, muy buena pregunta. Para mí referente no es influencer. Referente es alguien, ya la palabra para mí no tiene ningún sentido directamente, pero para mí un referente es alguien que te inspira a ocupar espacios y que te da ganas de ser esa persona o ocupar el espacio que ocupa esa persona o hacer lo que esa persona hace o esa persona te da una idea. ¿Eso qué es? Para mí referente. No, para mí referente es... Ah, para mí referente puede ser que vos no aspires a ser esa persona, pero puede ser una persona que tengas como referencia, pero capaz no querés ser esa persona. Pero no, 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 googleame referente. Influencer es el que te influencia, porque el influencer... Inferdente. Inferdente. Influencer me parece que va más por una cuestión comercial. No, yo creo que influencer es el que influencia tus decisiones. Es tipo, ¿a dónde voy a comer? Le puedo preguntar a mi amiga que más sabe de restaurantes o ir a un Instagram que recomienda restaurantes. Claro. Ambos son influenciadores para mí de opinión. Influencian tus opiniones. Para mí un referente referencia a tus acciones. Te da ideas de acciones que vos podés realizar o de espacios que podés ocupar y a la vez te genera como esa posibilidad de creer que lo podés ocupar. Si vos no jugarás... Es lo que te decía el padre de la hija. Si vos no jugarás al fútbol y mi hija no te hubiera visto, capaz nunca se le hubiera ocurrido que ella podía jugar al fútbol. Por eso es una referencia en un punto. Influencer es tener muchos señores ni en pedo. Ni en pedo. Para mí influencer es influenciar. En Instagram sí hay ciertos códigos de quiénes son influencers. Por eso para mí también hay que hacer una gran distinción entre el que es influencer porque es famoso de la tele, ponele, y el que es influencer porque genera contenido. Yo estoy para invitar a Cumbio y hacerla pasar si ya está acá presente y meterla en esta charla porque me parece que podría ser muy nutritiva. Necesitamos recibir la señal. En general cuando llegan golpean la puerta. Ah, ok. No, yo la tiro nomás. Y si alguien tiene un cargador celular, TODI también, ¿eh? Si Cumbio puede entrar con un cargador de celular. Este es como un gran hermano que te traían cosas de la fuera, ¿entendés? Amor. Ahí está. Le voy a abrir. ¿Viste? Vaya nomás. Vaya a abrir. Golpean fuerte la puerta. Hola. No están viendo, no están viendo, pero ahí viene, ahí viene. Hola. ¿Qué onda? Llegó Cumbio. ¿Qué haces? Todo bien. Ahí está. Hola, mi amor. Creo que podemos ir a el living. Necesitamos una prendición de. Esta charla era de acá con el chat. Ok, ok. Si me lo permiten. ¿Cómo andás, mi amor? Bien, bien, contenta. ¿Qué sé? Todo bien. ¿Te puedo intrompreter en nuestra charla? Sí, obvio. Estamos hablando de, ¿para tener referentes? Necesitamos que te acerques así que toma bien el mic. Sí, sí, sí. Sí, seguro. Muchas, muchos, muchos. A ver, ¿se te ocurren tres referentes? Si son pibas o no. Oh, no, muy rápido. Si no son chabones. Es que empiezo y no paro, te digo. Dale, dale. Desde Estela, mirá, bastante, todo súper. Ahí viene Cumbio, si es Estela de Carlota y que todos quedemos como unos pelotudos. Estela de Carlota. Que han logrado con su vida hasta nada que ver. Yo cuando era chica, en la época de Fotologo, me acuerdo que me gustaba mucho lo que estaba pasando en el mundo con un cantante que se llamaba El Porta. Sí, seguí. Que es, en una versión mucho más chiquita, lo que está pasando con la escena argentina hoy en el mundo, ¿no? Sería como un Paulo Londra de ahora, ponele. Sí, pero mucho más chiquito lo que está pasando con el mundo. Pero yo creo que era porque capaz el... No, no, no. La industria no era lo que es. Y la comunicación digital, o sea, no era tan accesible. Seguramente, hoy, mi vieja sabe quién es Paulo Londra, quién es El Duque, quién es Casu. Pero en aquel momento nadie tenía idea quién era el Porta. Vale, claro. Pero por eso existía la globalización. Sí, y no hay... Sí, existía la globalización igual. Lo que pasa es que no estaban los smartphones, no existía WhatsApp. Claro, estaba como cuando ella empezó, tipo, no estaban las cosas como están ahora. No, no, no. O sea, yo a veces pienso que Cumbio se creó sin el nivel de viralización que hay ahora en las cosas. Y es todo mucho más increíble de lo que ya de por sí es. ¿Entendés? Ahora aguante, decís. No, que antes era mucho más increíble. O sea, lo veo ahora con la viralización de las cosas que hay ahora. Y digo, no puedo creer. Total. El flash que fue con tan poco recurso que había en su momento. Es muy distinto. Pensá que hoy todo el mundo tiene redes sociales en su celular y todo el mundo tiene un celular. En esa época, yo mi fotólogo lo abrí en un ciber. O sea, la gente tenía que ir al ciber para... Un peso a la hora. Para el nombre. Cumbio. A mí me gustaba mucho la cumbia. A mi hermano le... Yo iba siempre a escuela pública. A mi hermano le empecé a ver mejor y decidió cambiarme de escuela porque quería que aprendiera cosas nuevas. Que conociera otro mundo más allá de mis amigas de toda la vida. Me mandó a una escuela que se llama Palermo Sonder, especializada en música, rock y pop. A vos te gustaría mucho. ¿Existe hoy en día? Existe hoy en día, durante el día, se hace el bachillerato común y a la tarde, tipo, cada aula se transforma en clase de batería. Escuela de rock, ¿verdad? Literal, ibas en J, sin guardapolvo. Me acuerdo que, bueno, yo, si me conocen un poco, saben que vengo de una familia muy humilde. Me acuerdo que mi hermano para empezar las clases me tuvo que comprar ropa porque no tenías que ir con guardapolvo. Tenías que... O sea, vos todo el tiempo decís, mi hermano me cambió de escuela porque tus hijos siempre vivieron lejos. No. ¿O qué? ¿O cómo? No, no, porque nosotros, mi familia es muy pobre, éramos muy pobres y a mi hermano le empezó a irme bien, le iba mejor que nosotros. Ah, laburando ya. Sí, 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 como productor. No, no, no. Y por eso decidió cambiarme de escuela. Y bueno, ahí aprendí un montón de cosas, descubrí que me gustaban las chicas. Y lo que pasaba ahí es que todos amaban, tipo, Pink Floyd, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Yo no sabía ni cómo se pronunciaba, ni quién ese era. Pero no hay una del polaco, pa. Claro, oigo decías que Harry Styles te miraba a los ojos. Yo capaz te puse eso en esto, en bloque, no sé. Vengo a reír de otro palo. Me encanta igual. Como era todo re novedoso, porque ahora capaz es súper común, pero en ese momento en el recreo, en esa escuela te dejaban poner música en un... Tipo, tú enchufabas tu MP3 a un mini componente. Amo. Cosa que en la escuela pública no existía. Y siempre que me tocaba a mí ponía, tipo, Alcides Violeta. Todo lo que escuchás, Amar Azul, todo lo que escuchás en Navidad. Te amo. Y ellos, tipo, éramos, no sé, 50 alumnos como máximo y todos empezaban, tipo, que venga cumbia. Decíle a la cumbiera que ponga música. Y gritaban, tipo, cumbia, venía a poner música. O sea, en principio fue cumbia. Me encanta, me siento representada. Sí, me encanta, Carolo. ¿Por qué? Yo me voy a poner Sofía o listo. No, pero hay una cosa así. Y después... Bueno, después una chica le ponía masculino todas las palabras, me dijo cumbia una vez y me encantó. Yo dije, me encanta. Me acuerdo que fui a mi casa y le dije, mamá, mamá... O sea, todo lo acuerdo de memoria. Mamá, a partir de ahora me tenés que decir cumbia porque es mi nuevo nombre. Mi mamá, como... Pero dejáme de romper las pelotas. ¿Por qué llamaba Ultina? Y ahí quedo, me hice el fotologo y después, bueno, a mucha gente ni sabe cómo me llamo. ¿Qué da otra igual? Y hoy en día sentís, tipo, ¿preferís que te digan de alguna forma o de otra? No, me da lo mismo. Cuando pensásemos mismas, ¿con qué nombre pensás? Con Aus, siempre. Ok. Pero como que no es que cumbia es un personaje, es lo mismo. Lo que me pasó sí en una época es, seguro se acuerden, en la primera etapa, como que era la reina de los vloggers y fotologa era lo más y estaba buenísimo. Pero un momento a otro, ser vlogger era casi un insulto, como estaba mal y seguro... Yo me chapaba a un pibe que era vlogger y me boludeaban, ah, te está comiendo el vlogger. Seguro, seguro. Bueno, y pasó a ser pésimo, entonces yo ya, cuando me decían cumbia ya no sabía si me estaban queriendo joder o era de buena onda. Entonces es una época en la que a la gente que me conocía le decía, tipo, che, decime a Aus nomás, así el resto me empieza a decir a Aus. Claro. Después eso se dio vuelta, como se empezó a crecer la comunicación digital, cumbio empezó a ser como un referente, un ícono, me dieron un martin fierro, la primera influencer, como que pasé de ser algo que era algo gracioso y un chiste a ser una heroína, no sé. Para mí hay como también todo un círculo propio de lo que es el adultecer y el crecimiento, de que hoy uno piensa en la época vlogger y es tipo, ay, qué cringe, pero porque nada, es nuestra adolescencia y a quién no le da vergüenza mirar su foto. No, bueno, pero violencia en su momento. Sí, sí, sí. Para, un segundo, quiero volver a algo que dijiste que me pareció muy interesante, porque volviste a nombrar esta palabra que era la que estábamos debatiendo, que era qué es ser referente. Y, no sé, de repente lo uní en mi cabeza con Paulo Londra y con todo. Una vez que uno llega al estatus de referente, que ahora podemos volver a debatir qué significa ser un referente para otros, cuando uno llega al estatus de referente, la exigencia de la gente alrededor tuyo cambia. Y la gente te exige cosas por ser una referente de algo. Que es un poco lo que vos estabas contando, ¿no? También como que de repente entraste en un círculo de exigencias de, pará, yo soy una piba que abrió un fotologo, que generó una tendencia, que generó una movida y no sé qué. Entonces, bueno, primero preguntate, ¿te sentís referente? Creo que me pasa un poco lo que le pasa a Carolo. Es algo como que me tocó. No es que yo me paré en un lugar y empecé a hablar de mi sexualidad esperando inspirar a otros. Yo hablé de mi sexualidad porque la vivía con total libertad y porque para mí, yo no le estaba haciendo mal a nadie, no tenía por qué ocultarme. Eso desembocó o tuvo como consecuencia que un montón de gente lo hablara en su casa y me sintiera a mí referente de eso. Y, bueno, yo lo agarro, lo tomo y, bueno, lo uso a mi favor también y veo cómo puedo ayudar. Pero noto, teniendo en cuenta lo que hablábamos antes, que para mí yo no cambié. O sea, la gente fue la que cambió con respecto a mí. Sí. Lo que decíamos antes de que... Qué fuerte, boludo. ...da cringe. Dije, hoy vos desiste la cringe y seguramente vos, Carolo, por como sos y todo, no haya sido alguien que diga, tipo, los floggers son una mierda. Pero hay mucha gente que en ese momento lo tomaba con mucha violencia. O sea, realmente, tipo, fue feo ser yo en un momento. No, eso... Y todo, ahora, cambió un montón porque todos crecimos, todos mejoramos. Yo me imagino eso desde ya y también me imagino que, nada, justo eso te toca en una parte de la adolescencia en donde lo vemos hoy en día y yo creo que antes era incluso peor. El adolescente es muy cruel. René. Y... ¿Qué te decían? Te voy a tomar un poquito de agua. No, me decían de todo. Lesbiana de mierda, te voy a matar. ¿Quién es el hombre y la mujer? Me encerraban en la escuela, ¿no? ¿Cómo te encerraban en la escuela? Sí, tipo, tenía... Mirá, siempre cuento una anécdota que fue clave para mí. Me grababan debajo de la pollera. Y un día le saqué el celular al pibe que me grababa debajo de la pollera y se lo llevó al preceptor. Y el preceptor me dijo, vos no tenés... Me retó a mí, vos no tenés por qué sacarle el celular. Y le digo, yo lo único que quiero es que borren el video porque es re feo lo que me hacen. Y me dijo, no, no importa, es su celular y él no tiene por qué hacer nada. Arre, y es mi pollera. Entonces yo me iba antes de la salida para evitar cualquier problema. Le decía a mi vieja, che, retírame antes. Y un día mi viejo se enojó. Mi viejo no entendía, es de otra era, te diría mi viejo, no entiende. Y me vino a buscar, un día que me retiré antes, me vino a buscar y entró antes a la escuela para ver qué tanto era lo que pasaba porque él no lo entendía. Le decía a mi mamá, ¿por qué se quiere ir siempre antes? Y cuando entró, a nivel película yankee, había cuatro pibes que estaban alrededor mí y me habían sacado la mochila. Nada, mi viejo recaliente, el viejo, tipo, devolver la mochila, el chabón le hizo frente, o sea, todo fue... ¿Te pasó? Sí, sí, sí. ¡Que se calme! Por favor, perdóname un segundo. Qué loco esto que, lo habíamos charlado hace un rato también, ¿no? Cómo vos decías, me filmaban abajo de la pollera y yo fui a enojarme y el preceptor dijo eso. Cómo hoy en día nunca podría repetirse una historia así, ¿no? Y cómo el feminismo a veces nos enseñó un montón de cosas que antes, tipo, decíamos, me siento resarpada y no sé por qué. Y ahora, tipo, tiene un nombre, tiene un tipo, tiene como todo un sentido que es regraciado. ¿Te hubiste arrepentidos? Pero cuando hablo de arrepentidos, no me refiero por ahí al que te hace bullying, posta, o sea, el que realmente te maltrató y fue muy violento, pero sí por ahí hay gente que vino y te dijo, no sé, che, yo re pensaba que todos los floggers eran unos giles o yo pensaba que vos no sé qué y hoy lo pienso de más grande o hoy veo lo que hacés y cambio de opinión. Sí, re todo el tiempo, pero me da una paja que me lo digan, te digo la verdad. Claro, no digan nada. Me dice, yo antes pensaba que eras una pelotuda y me doy cuenta que sos una peba re inteligente. ¿Para qué me lo decís? Bueno, Santi me dice lo mismo. Santi me contaba el otro día que un montón de gente le decía, tipo, mirá, en mi familia soy la única que te banca. Y yo estoy diciendo, ¿qué me estás contando? Que a todos tus tíos les parezco un pelotudo, no me sirve. No, como que creen que hay una cuestión de por ahí del pasado de, ah, antes me parecías una gila y después me puse a ver y sos una copada. Entiendo que hay como una cuestión de quitarse cierta culpa. Sí, y no me parece mal, porque seguramente yo no pienso, igual que hace 10 años, en un montón de cosas que sobre un montón de personas. O sea, no me parece mal, solamente no me lo digas. ¿Por qué? Porque recuerden que todo esto que pasó de ser una referente, de tener una exposición de 50 millones de views, en aquella época le estaba pasando a una persona que no había estudiado actuación, que no hacía terapia, que no quería ser una estrella de rock, que no estaba preparada para eso. Entonces, de repente empecé a vivir un montón de situaciones que fueron, tipo, re zarpadas y las entendía pasando por ese momento. ¿Por qué? Porque no le habían pasado a otra persona. Claro, vos no tenías tus referentes. Mis referentes en ese momento, como de jóvenes famosos, estaban a otro nivel. Estamos hablando de Peter Lanzani. Sí, eran otro tipo de fama. Mega famosa. Buscada, aparte, porque vas, te presentás un casting, y no es tipo, me hice un fotologui y acá estoy. No, y además sabés lo que necesitás. O sea, necesitás un representante, lees un guión y trabajás eso. Como que lo mío era, no sé, me empezaban a pasar cosas como que había juntado plata y me he ido de vacaciones con mis amigos y fuimos a la Bristol, porque era el lugar al que iba toda la vida. Y la gente se me empezó a pegar, literal, las fotos con la gente al lado, con los sándwiches de Milet. O sea, no podía, no tenía un segundo en paz y era como, claro, realmente mi vida cambió ahora. Tengo que ver cómo lo manejo. A mí me pasa algo que creo que la primera vez que vi una lesbiana en televisión fue cumbio. O sea, honestamente, de chica y yo ni siquiera conociendo mi sexualidad aún, ¿entendés? Y no entender. O sea, no entender, pero porque nunca, no sabía de qué se trataba. ¿Entendés? Nadie te había presentado la opción, digamos. Claro, la opción no se había presentado, no se hablaba de eso, menos que menos públicamente. Y menos alguien tan joven. Menos alguien tan joven. Y también algo que para mí es tipo una lucha enorme es, que no sé si vos te autopercibís de esa manera, pero es como ver mujeres que por ahí tienen una expresión de género un poco más masculina que la media. Yo creo que, por ejemplo, yo tengo una expresión de género más masculina y me pasa mucho de no ver eso en televisión, no ver eso en los medios tradicionales. De eso te quiero preguntar algo. Porque yo hace poco tuve una reflexión en la que pensaba, mucho tiempo de mi vida tener un look masculino me perjudicó. Pero porque me ha pasado que productores me digan, che, pero vos cómo irías vestida a este premio o a esta fiesta. De traje. De traje. O vos cómo irías. Yo me daba cuenta que esa situación y ser distinta que otras chicas me ponía en una situación, vamos a decir, desfavorable. Pero porque la cultura del país y todo era distinto en ese momento. Y hoy, sin embargo, que está mal, porque yo sé que está mal, me da fuerza. ¿Por qué? Porque a la hora de tener una reunión, por ejemplo, y sacando de lado la exposición de cumbia y todo, me pasa muchas veces que la gente cuando hablo, siento que me presta mucha más atención que a mi socia, que sabe lo mismo que yo. Porque tenés una energía más masculina. Es un flash. Pero eso es triste. Es triste. Pero también está todo lo contrario, en donde yo a veces pienso, depende con quién hable, pero por ahí si tengo que tener una reunión con un varón joven y no sé, pero como que pensaría como, ah, capaz no me da bola justamente porque soy como re masculina y... Yo creo que es al revés. Y no me va a prestar atención porque no lo cautivo de una manera física. Sí, sí, entiendo, entiendo. Pero creo que, va, por lo menos a mí lo que me pasa es que al final me da más poder en la negociación. Te doy cuenta que ante un montón de, vamos a llamarle propuestas, si las manejo yo, tengo como más poder y le dan un poco más valor que si va mi socia que tiene los mismos conocimientos pero es más femenina. Y de hecho ni te digo que hay un montón de reuniones a las que por seguridad no la mandaría. Claro, como que la ven mucho más blanda, como más soft para... Sí, pero es roncoco. No, bueno, es roncoco. No, es feo. Con mi look ultra putarda, te digo que quiero apostar. Mi moto mami, me encanta. Y que justamente es como toda la contraposición a lo que están diciendo. Hay algo de cuando te vestís así que parece que quedó atrás y como que todos decimos no la violaron por lo que tenía puesto pero en nuestra sociedad sí está eso. Y en realidad mucha gente cree que porque yo me vista así se me puede tirar encima, me puede decir qué lindo culo, puede atinar, ¿entendés? Como que hay algo de que hay un código social que todavía para mí no está extinto en lo absoluto que hace que los roles, los estereotipos de ropa definan los roles que podemos ocupar en la sociedad. Sí. Entonces, en un punto termina... O sea, es tan revolucionario ir siendo piba de traje a una reunión como ir en tetas a una reunión y conseguir algo, ¿no? Pero a mí, por ser piba, me pasa constantemente. Lo mismo cuando me pasa que alguien, tipo, en los primeros acercamientos me tira como a chabullar o me tira, tipo, a decirme qué linda que sos o algo. Y como que yo pensando, ¿en qué momento se te habilitó esa opción? A mí también me pasa, qué sé yo. Y perdón, y después toda la otra parte de cuando no te quieren dar, cuando se enteran de que no te quieren dar o algo, o porque vos les discutiste o tuviste una actitud tipo de chabón o lo que fuera, ¿cómo ese deserotización te la tienen que manifestar? Es tipo, mirá, no me calentás. Bueno, bro, me alegras. No me querían ni enterar. A mí sí me pasa que igual es como re loco porque vos por un lado decís eso y te doy la derecha. O sea, me pasa de sentir que se me presta más atención. Pero no sé si por una cuestión de esa energía que hablamos o por cómo es mi forma de ser y ya, vos que lo ves directamente en la comparativa con tu socia o con tu compañía de trabajo, por ahí es mucho más notorio. Estamos hablando de la potra de Dani. De Dani. De Dani con el pelo fucsio estaba conectando. Pero después por otro lado. Dani es tipo la potra que te cae con el labio así. Pero por otro lado pasa eso. Es lo que decía yo de ser princesa, ¿eh? Es eso. Pero no te... No, o sea, lo noto en la cotidianeidad. Bueno. Cotidianeidad. No le gusta, por ejemplo, veo que a muchos hombres no le gusta cuando Dani les da órdenes o les hace un pedido como que está en una situación de poder, pero es acostumbrate, hermano. Es así. Es así. Es así. Calmadísimo. Sí, totalmente. Bueno, a mí hace un tiempo, y gracias a Pau Joffermina, que también me lo explicó mucho, entendí un poco también como esta situación de no sentirse mujer y sentirse lesbiana, que era algo que a mí me... Es una identidad. Me rompía la cabeza al principio. Pero yo decía, ¿cómo que no sos mujer? Primero me pasaba con mi hermana, que es autopercibida lesbiana, y me decía, tipo, no, yo no soy mujer, soy lesbiana. Y yo, tipo, ¿por qué? No, ¿entendés? Tipo, no terminaba de entenderlo. Y después, como que cuando lo empecé a entender, me pareció como un concepto muy interesante explorar y que muchas veces encuentra respuestas para toda esta conversación, donde uno realmente, no sé... La lucha de una lesbiana no es la misma que la de una piba, porque justamente Dani y yo tenemos una lucha que tiene que ver con poder ir vestidas como queramos a los lugares, y ustedes tienen otra lucha. Sí, pero ellos, no sé si... Más allá de que te banco fuerte eso y banco la cuestión de identidad relacionada, tal vez, a la sexualidad, como decís vos, también hay una cuestión que me parece que va más por la expresión de género. Total. Porque tal vez hay una mujer que tiene una forma de ser o una expresión de género ultra masculina y se encuentra con los mismos problemas sociales que podría tener yo, y sin embargo, capaz, tipo, le gustan los hombres y nada más. No, tenés razón de eso. Tenés razón. Entonces, eso también corre por una cuestión de expresión de género, mismo a la hora de comprar ropa, o sea, desde la base, desde ir a un probador y que te guste una camisa de hombre, y me ha pasado de preguntarle al chabón del probador dónde me pruebo, y que como tenía pelo corto y me quería poner una camisa de hombre, el chabón entró en un cortocircuito total y es tipo, como diciendo, ¿qué sos? ¿Dónde vas? ¿A qué probador te mando? Y era como, ¡guau! Y es como, ¡qué flashero! Y a la vez es como, ¡guau! ¡Qué incomodidad! Es como un montón de... Datos de las camisas random. ¿Sabían que la camisa para mujer y la camisa para varón tienen los botones y los ojales en distinto sentido? Entonces, una persona que sabe mucho de ropa va a saber si vos estás usando una camisa de hombre o de mujer. Ah, mirá. Muy random. Datazo. Pará, otro dato, en el Coachella, última pelotude que contó el Coachella, pero mucho pasada en Estados Unidos, mucho baño genderless, o sea, mucho baño para cualquier persona que quiera ocupar ese baño, y la verdad que me transmitía mucha paz ese concepto, en un punto. Yo a veces pienso un poco cómo te recibía a vos el medio tradicional, que vos ahora considerás que te mueves más en el mundo tradicional o en el mundo digital que en el digital, ¿no? No, en el digital, sí. Pero algo tenés que ver con el mundo tradicional, capaz es donde viste esos primeros pasos, y el mundo tradicional fue muy hostil con vos. Tremendo. Como suele ser, pero con vos, tipo, recuerdo eso, sí me acuerdo de chica verlo y que sea muy hostil y que de alguna manera creo que motivaban más la hostilidad en el resto, porque sabemos que los medios de comunicación son como agentes de cambio de alguna manera y ahí, lejos de cambiar, estaban fomentando una actitud horrible. No, no, no. Fue tremendo, fue tremendo. Porque un poco no me querían por lesbiana, otro poco porque era un bicho raro que salía de las redes, otro poco por villera, otro poco, o sea... Yo otra vez veía un corte, no sé si en Bendita TV, en dónde era, con Evelyn Bombró, que lo ubicaste de una manera y lo vi, o sea, lo vi en su momento y por ahí me, pero lo vi ahora de grande y era como, qué grande cumbio, vieja. Gracias, gracias. Soy del Club Atlético Cumbio, porque... Sí, amor. Les voy a contar una cosa sobre eso que es medio... O sea, no sé, las quiero bajar, pero les cuento cómo lo viví yo. A mí lo que me pasó es que cuando viví la exposición de Fotolog, era una cosa, porque te veían 5.000 personas y ya eras muy conocido. Y era un nicho, aparte. Era Fotolog, no era la tele. Claro, yo me acuerdo que una vez vino a la revista Noticias y le dije a mamá, yo estoy segura que me van a preguntar sobre mi novia. Dicho y hecho. Me empezaron a preguntar y empezó esto de que te invitaban y te preguntaban, tipo, pero ¿por qué sos lesbiana? ¿Por qué sos bisexual? ¿Por qué esto? Y me encontré... ¿Cómo saberlo? Que puedo, ¿no? Me encontré en un punto en el que dije, todo esto al final me va a ayudar. Mirá lo que pensaba yo y era mucho más chica, ¿eh? Y yo decía, esto que también genera violencia, por otro lado, me va a salvar de esa violencia. Y hoy, más de grande, pienso que tenía razón. Porque si a mí no hubiese tenido tanta exposición lo que pasó con Cumbio, yo seguramente sería Igui, sería Tehuel. Porque esto que estamos hablando de que te quieren adoctrinar, de que te quieren castigar por ser lesbiana, porque a nosotros me viene pasando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que... Claro, capaz si no eras Cumbio, estás mucho más desprotegida. Incluso si te pasaba algo nadie se enteraba. Como pasa con un montón de casos de la vida diaria, digamos. Pero siempre lo pensé y eso lo mantengo. Ni te digo que yo soy del interior, o sea, me podría haber pasado cualquier cosa. ¿Tiene algo que ver que hoy en día elijas estar más detrás de escena? ¿O eso es una cuestión...? ¿Probaste la exposición y no te gustó? O a mí me pasa algo muy gracioso más allá del Cumbio y del Carolo, que yo como que medio le hice al revés. Yo empecé trabajando en publicidad, empecé laburando para agencias digitales y demás. Y después me mandé sola y ahora estoy viviendo... No tengo ni en pedo la exposición que tenías vos en su momento, pero estoy viviendo un poco el hacerse conocida y el que la gente te reconozca y que te dían cosas buenas y que te dían cosas malas. Y yo hoy en día a veces me planteo qué lado prefiero y vos la hiciste al revés. O sea, vos pasaste de la exposición a decir, me corro un poquito, pero me gusta, pero no tanto, pero... Sí, yo elijo eso, como el bordecito. Me quedo un poco porque me sirven las acciones que hago, me sirve, la gente me ve vigente en las redes, está bueno, pero no puedo con la vida que realmente tiene que llevar a un influencer. O sea, a mí me gusta ir a la breche, pero me gusta ir cuando yo tengo ganas. Y yo siento que hay un montón de cosas que tiene que hacer un influencer para estar vigente de verdad. Y, por ejemplo, tienen que ir a la breche mucho más seguido que lo que voy yo. Y tienen que publicar y tener buena cara. Y a mí me gusta estar con mis amigos de la escuela y boludear. Y capaz no subo una historia cinco días y no pasa nada. Y me parece que un influencer tiene que estar mucho más activo y tiene que cuidar un montón de cosas más que yo en esta etapa paso. Ok. Un montón de cosas como que... No es que no reniego, pero digo, bueno, me quedo al borde. Pero es también por esta cuestión de que viviste el lado hostil de esa exposición y preferiste correrte o es simplemente por... No me agrada del todo el estilo de vida del influencer. No, no, por la exposición. Pensá que... Mirá con qué lo comparo y es otra escala porque lo que le pasa a él es mucho más exposición. Pero en algún punto me pasaba. En aquella época un poco lo que le pasa a Elegante hoy. No podía ir ni al McDonald's yo, no podía comer. Claro. Pero seguía teniendo. O sea, lo que me pasaba es que tenía la vida de una persona muy humilde pero la exposición... Una exposición tremenda. ¿Esa exposición te hacía millonaria en ese momento? Cero. Te dirían... Te empobrecían más porque tenías que estar tipo de punta en blanco te invitaría al evento. Y sentía que además estabas en un lugar en que la gente te re juzgaba, te re todo y yo no estaba preparada. No me gustaba. De hecho, me pasa hasta hoy que lo vivo como algo re loco es que yo me junto con amigos que capaz tienen muchos más seguidores que yo y salimos a la calle y la gente me sigue pidiendo una foto a mí por el simple hecho de que me vieron en la tele y a una influencia capaz no. ¿Entendés? Como que pasan cosas que yo digo re loco. Sí, sí, sí. Che, hay una historia que cuenta que por 300 pesos tu viejo compró una compu o 30. Por 100 pesos. Por 100 pesos. Era yo le metí inflación al dato. Sí, sí, sí. Por 100 pesos compró una compu en un remate. En un remate. Sí, sí, sí. Estaba loco. Y no era computadora. No, no, no. ¿Qué compu era? ¿Te acordás? Yo estaba muy obsesionada con internet. Le venía pidiendo a mis viejos una compu hasta que mi viejo consiguió una Windows 95. Sí. ¿Qué año era? Ay, me acuerdo. O sea, te lo pregunto para saber si tenías una Windows 95 en el 95 estaba preparada. Pero no tenías internet pero me parece que jugabas al príncipe de Persia. Lo amaba, yo lo amaba. te invito a este lugar para que nos muestres un gameplay. Si te acordás, ¿cómo es? No, no sabés lo que me hace acordar. ¿Sabés hace cuánto no lo veo de aquella época? ¿Sabés lo que me hace pensar? Lo buscamos especialmente para que te juegues una partida. Lo quiero llevar. ¿Sabés lo que me hace acordar? Yo tenía un sillón grande en la época cuando recién empezaba. Tenía una compu. El monitor era así, chiquitito, amarillito y yo jugaba a esto y abría un Excel. ¿Para qué el Excel? Porque era la computadora de un remate era de una empresa. Solo podía jugar esto en un disquete y abrir los Excel y de ahí aprendía a manejar y todo. Ah, pensé que abrías un Excel para jugar. No, no, no. Lo usaba borrando con las flechitas, con las flechitas. ¿Todo con acá? ¿Se llama Principal de Persia el juego? Sí, Prince of Persia. Algo que me reflasea es que vos siempre cuando te enteraste de la existencia de internet. No, ya moriste. Soy malísima, ¿no? Soy muy mala. Cuando te enteraste... Yo lo ven en 11 minutos. No, no, yo soy... Mentira, mentira. Te digo que no lo veo desde aquella época. Me vas a acordar cuando me sentaba todavía con el uniforme de la escuela, todo, muy loco. Cuando te enteraste de la existencia de internet, vos le pedías a tu vieja que te compre una compu, pero ahí es lo que yo escuché que creo que le dijiste textualmente como sentía que iba a ser una herramienta. Y siendo una persona chica, ver internet en su momento que era tipo un quilombo como una herramienta. Sí, ni siquiera se podía ver porque te contaban lo que eran pero ni siquiera tenían en los canales computadoras todavía para mostrarte. No era así que te ponían el explorer de fondo. No, hoy cada uno tiene su notebook, su tablet, qué sé yo. Era muy loco pero yo sentí que esa herramienta me iba a sacar de mi casa, que me iba a ayudar un montón de mi vida y qué sé yo y mirá, pasó. Está re loco. Re bobo. Mirá, Nico, me gusta el dato que tiran. Las animaciones están hechas en base a videos del creador del juego. ¿Qué sería eso? No sé. Igual, pero me gustó el dato. Me lo voy a descargar en mi casa porque nunca más. Y tenías como que ir escapando, pelear con unos otros muñequitos. Este juego pues escaló, salió en Play 2. Sí, no, ahora hay uno re millona de Príncipe de Persia. Sí, sí, sí. ¿Videojuegos cómo te llevas? Soy bastante mala. Pero me encantan. Yo juego mucho a la Nintendo Switch porque me parece un planazo para ser con amigos. Real. Son juegos cortos. ¿Sos tipo la persona que más juega con sus amigos del mundo? Soy la persona más anfitriona y mejor anfitriona de los amiguitos. Hubo tipo un viernes de noche es ¡Eh, acá jugamos a la carrera de mente actera, lo sé qué! Yo tipo, ¡Wah! Yo tengo 50 juegos de mesa. ¿Quién quiere ir a la fresh con juegos de mesa? De todo. Tengo 50 juegos de mesa, soy muy fan y encima trabajo para una marca que hace juegos de mesa. Claro, es verdad. Tengo la Nintendo Switch. Yo los espero a mis amigos con snacks picaditas. Vos me regalaste el mejor juego de mesa de todos los juegos de mesa. De los dos mejores juegos de mesa. ¿Cuál será? El Simon, que lo amo. Y me regalaste el Double. ¡Ah! ¿Qué es el Double? ¿Cómo no lo traje? Me encanta. Es que hay como es el mismo concepto, digamos, pero varias veces. Ese que tenés tipo las cartas y tenés que decir tipo cuál se repite. Les voy a mandar acá para que jueguen. Les voy a mandar, sí, sí, sí. No, no. Me encanta. Y quiero que hablamos un poco sobre esta nueva generación de creadores de contenido. ¿Cómo ves vos? Porque me imagino que alguien que no sé, sale Fotolog vive toda la exposición que vos viviste y de repente de un día para el otro vemos otro tipo de referentes de otro tipo de gente pero vemos otras plataformas como es el caso de Twitch. Vemos un montón de gente creciendo ahí y vos cuando lo ves tipo con toda tu experiencia ¿qué pensás? ¿Pensás tipo es una moda y ya va a pasar? ¿Pensás tipo está buenísimo? Lo fui viviendo bastante de cerca porque me bajo todas las aplicaciones me creo en un usuario y me las reinvestigo. Te estoy hablando mirá lo que te digo. Desde Twitter con Cony Ansaldi Facebook con Eloy Rivera Instagram con Grego y todo. O sea, todo. Y me encanta Twitch con me gusta Cosco me gusta Sprint me gustan todos. O sea, me encanta. A mí me gusta mucho que la gente le vaya bien y además me parece que está rebueno lo que están haciendo y que creo que el éxito que tienen realmente no se lo esperaban. Sí pensaban seguramente que iban a poder vivir de eso en algún momento pero que lo hicieron no sé, veo hoy lo que le pasa a Marquito Navaja tantos que creo que lo hicieron con tanta inocencia y con tanta pasión con tantas ganas que todo eso fuera como consecuencia de este éxito. Sos hoy en día tenés tu agencia digital que está increíble para podemos darle en Instagram para que lo sigan y eso. Es arroba ruidosocialmedia y nos está yendo muy bien este año estamos cerrando acuerdos muy grosos cosas muy buenas. Tirando el CV. Sí, no, ruidosocialmedia está muy buena realmente labura muy bien los conozco porque los sigo pero además conozco gente que ha laburado con ustedes y que siempre me dicen tipo boluda qué increíble cómo laburan Es que, perdón pero como o sea de habiendo laburado en publicidad y de verlo ahora desde el otro lado es muy común comerte muchos chascos y encontrarte con gente en publicidad que no entiende un pedo de nada pero nada, ¿eh? Pero lo que voy es como vos seguramente acompañás a muchos influencers y a muchas marcas ejerciendo el contenido generando contenido y en las packing búsqueda del orto del engagement y los putos números de la vida que hoy vivimos que es tipo una locura directamente ¿Qué te pasa cuando te cruzas con alguien que quiere pegarla? Que por ahí hay mucha gente mirando ahora que quiere pegarla y es un sentimiento que es incómodo pero es válido me parece también porque hoy en día no sirve con o sea es mentira si alguien te dice a mí me gusta hacer música porque me gusta hacerla Todos queremos vivir de lo que amamos lógicamente me parece súper válido y lo primero que tenemos que tener en cuenta es no bajar los brazos porque hay espacio para todos eso es clave que hace unos años atrás pensá que uno tenía que conocer a alguien en la tele que tenga la tan buena voluntad de acercarte o tenía que haber un quilombo extremo por el que te llamaban o las redes sociales son plataformas gratuitas que te permiten dar a conocer tu proyecto tu emprendimiento tu talento creo que si me preguntan a mí un tip clave es tenés que encontrar tu diferencial porque la verdad es que un poco está todo inventado pero la gente te puede buscar a vos por algo y si la gente se engancha con vos por algo ponele mirá te pongo un ejemplo a mí me gusta muchísimo nunca le escribí nunca nada pero me gusta mucho Pablito Castillo seguro lo conocen creo que te diría que yo mirá que ya soy grande trabajo todo el día no tengo un minuto pero espero a que suba un video imagínate lo que te digo activar notificaciones o sea real me hace reír me gusta y yo lo busco en todas las plataformas y me parece que un influencer lo que tiene que lograr es eso que la persona se encariñe con vos le guste lo que haces le guste lo que hablas y te siga aunque muera Fotolog aunque muera Facebook aunque muera Instagram traspasar eso a mí me parece que algo muy clave y al menos o sea como creadora de contenido me pasa que no me gusta casarme con ninguna plataforma porque las plataformas pueden cambiar y además las plataformas son turras te digo si obvio lo que está pasando con Brunenguer Brunenguer pero no soy muy mala muy mal inglés hoy te escuchaba hablar y me pareces pero venga United States of America yo soy un culo yo hice muchas clases para pausar estoy haciendo clases yo hago hice muchas clases de inglés y sobre todo hice muchas clases de inglés para hablar en castellano y switchear en inglés porque como yo presentaba música en inglés cuando empecé yo decía tipo estás acá en radio tal escuchando a Harstad y tipo me costaba un huevo cambiar la lengua en buenas horas Cargastinos estás acá escuchando a Cargastinos igual tipo me hubiera re gustado o sea no me hubiera gustado ir a una escuela bilingüe en el momento no me hubiera gustado vivirlo pero ahora me hubiera gustado a mí es lo que creo que me hubiese potenciado mucho más el otro día en inglés una de las pibas que en el viaje que había ido a escuela bilingüe a mí lo que me impresionaba era que yo medio que más allá de todo en un punto traducía lo que quería decir del español al inglés y ella encontraba los términos la vive la vivía encontrar la terminología o los conectores del inglés y eso me parecía como re re piola es re importante che viene el genio yo me siento ¿cómo? viene el genio ¿cómo? ¿le pedís inglés? ¿saben inglés? ah sí ya de los tres deseos gastás uno en eso ¿y los otros dos? la verdad comer y no engordar todas esas cosas no ¿en serio? sí sí me gustaría yo preferiría comer y que no me haga mal porque a mí me pasa que cuando como me hace mal a mí no me hace mal que nada me caiga que nada me caiga mal ¿sabes qué? más que comer y no engordar me gustaría que me guste comer saludable eso bueno pero igual la vegana no pero ella come re bien y yo soy malísima ¿no? pregunta ¿pero no la compañía que te haces tu comida y ella hace su comida? no ponele una comida vegana como ponele el almuerzo pero después ya la cena yo me pido una cosa de papas fritas yo tengo una novia vegetariana y me pasa algo ¿sí? es como que te banco pero bueno yo después de tuve miles de años en pareja nunca sin decir nada no sé qué hace poco mi pareja se hizo vegetariana mira bien y yo nunca dije nada mira que loco para mí es como que te re motiva a no comer carne cuando estás con alguien y no comer carne yo creo que como mucho menos igual perdón nada que ver tipo la vida saludable con no comer carne quería decir eso porque para mí mi novia come mucha harina mucha masa mucho claro y a mí ponele me gustaría a mí decir tipo hoy quiero comer una ensalada me encantan las ensaladas pero no a Dani por ejemplo a Dani le pasa a Dani le gustan las ensaladas y vamos a comer y se pide ensalada ah su montón y va a una reunión y pide ensalada y yo como paso vergüenza yo como hamburguesa con bacon como cualquiera che pregunta que me cita algo interesante que es que con el correcto conocimiento de las plataformas crees que cualquiera puede crecer si 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 hay un montón de cosas que pasan el correcto conocimiento de las plataformas también las colaboraciones ayudan un montón real pero bueno tiene que ver hay como a mí me pasa personalmente que hay como toda una cuestión rara en las colaboraciones que siento que por ejemplo si yo voy a colaborar con alguien tiene que salir genuinamente si alguien va a colaborar conmigo no yo con alguien me da mucha cosa tipo siento que es algo que se tiene que dar porque no da tipo che te quiero pedir a ver si grabamos algo es como es como muy incómodo pero es cierto que también de las colaboraciones han salido personajes enteros digamos y la repetición también tiene algo de piola hoy no sé hace un tiempo entrevisté a Tai Verdes que es una artista de Los Ángeles que vino el Lollapalooza a tocar acá y el chon me decía yo la pegué porque en cuarentena me metía todos los días una hora a cantar en el auto y subirlo a TikTok tipo hacer un video de TikTok y tipo después de hacerlo durante un mes tipo la pegué hay muchos farmacos eso igual para mí repite esto del correcto conocimiento de las plataformas porque vos sabés que de 10 videos TikTok uno te viraliza o sea de 60 te fue ayudando creo que igual además de eso tenés que tener algo que le guste a la gente porque si vos ese video que se viralizó hiciste justo un video de mierda y a la gente no le gusta no te sirvió pero si vos justo le demostraste a la gente lo buena que está tu canción bueno la podés pegar como ha pasado con un montón de cosas ni siquiera hay algo que contabas y me flasheaba mucho es que de alguna manera no sé si Fotolog tenía un algoritmo de por sí pero le encontraste la vuelta a qué es lo que la gente hace click yo siempre cuento que era muy básico el análisis que te daba de las estadísticas te decía tipo cuánta gente te siguió y un par de boluses más pero nada más pero yo veía que los seguidos digamos que eran los efes que te aparecían al costado eran más llamativos los que tenían ropa colorida y un fondo que hacía contraste sigue existiendo Fotolog pero hace poco antes era tipo Terra que entrabas existía le digo que para mí eso es un problema para mi vida ¿por qué? porque a mí que se haya ido Fotolog es tu vida no, no, no eso no me importa pero qué pasa hay un montón de gente que no sé el nombre y que me acuerdo de ellos por el Fotolog escúchame chapemos de una vez claro y antes vos ponías claro vos antes ponías tipo besame más y te salía el nombre o alguien le dejaba un comentario con el nombre y lo encontrabas en Facebook o algo no existe ¿cómo era? mi fotolog era ser-sofi porque yo me había imaginado una red social en la que yo mostraba cómo era vivir mi vida muy mi acoluchi no, me encanta está bien pero pará ¿sabés qué más feo? yo salí yo iba a una escuela que había que se generaban Fotologs tipo estaba iba al Nacional de Buenos Aires CNBA era la la abreviatura y se generó uno que era chismes CNBA y otro que era tipo había mucho puterido pará otra que era Gatas CNBA boludo yo salí en Gatas en una situación re de violencia de violencia total re salí en Gatas porque había estado con un pibe y había tenido intimidad con un pibe y él se lo había contado a todo el mundo y lo habían publicado en ese Fotolog y era re turbio boludo y me acuerdo de entrar al Fotolog a ver qué habían publicado tipo de todo el tiempo estar ahí y de que eran anónimos porque también existía el anonimato ahí el anonimato o sea hoy en día también podés crearte una cuenta falopa pero antes ahí era un anonimato de anónimo porque podías comentar sin siquiera ser tu usuario voy a poner nombre ¿qué pasa si ahora tipo yo agarro y googleo prepárense que vamos a pasar al living en dos minutos quiero hacer un comentario que es que esas cosas pasaban porque en ese momento permitíamos que pasen las plataformas permitían que pasen y también porque había mucha más ignorancia pero creo que todos tenemos tanta información que podemos hacer no hay que permitirlo y no hay que dejarlo pasar o sea yo cuando escucho cualquier mínima boludez freno ahí y no lo permito no reenvío ninguna noticia que me manden que me parezca que me parece que toca la intimidad de alguien y pido por favor que no me la reenvíen y que no se la reenvíen totalmente bueno para mí el consumo irónico no existe o sea la verdad que muy pocas veces caigo en esa porque para mí el consumo irónico es consumo y tipo realmente nunca incluso hay veces que me tuve que contener porque me parecían cosas tipo re increíbles para compartir pero dándome cuenta que le generaba mucho engagement o reproducciones o aval porque hoy en día también pasa esa que es confusa es como lo que tiene muchos likes o mucho engagement o muchas reproducciones es lo que está bien hay como un se corrió un poco el eje de lo que es bueno y lo que es malo traelo aval cada vez que dicen aval en mi mente dice traelo aval jamás pero te lo puedo firmar si me revisan el historial de toda la vida jamás entre ni a una nota ni a un video de esos que le roban a una famosa un video desnudo o que la graban o lo que sea ni a otra persona jamás pero porque de eso fui muy consciente desde que éramos bastante chicos que me pasaba que alguna chica que conocía le hackeaban algo y le filtraban las fotos entonces como que ya conocía ese dolor entonces jamás me presto a ver si ponés fotologo no aparece nada si vamos a imágenes mirá quién está acá te seguís hablando con tus amigos de la era fotologo sí con muchos sí con otros no y el arito sigue el agujerito la teoría de que los aritos de los labios queda el agujerito para siempre es totalmente cierta ahora que se lo puso Tinny me lo debería volver a poner mal se lo puso Tinny ¿no? ahí éramos tan jóvenes hay algo que a mí me encanta y que lo he visto en stream un par de veces que es Flogger TV sí el de a ver como un rockstar Flogger TV ¿qué? boluda es tipo una maravilla ser flogger es como ser un rockstar floguearme ay mirá como todo un canal era como era un programa que ¿dónde se emitía? creo que en MTV pero no no me acuerdo bien nada y las hacían entrevistas no vi el viernes ¿en qué momento te sacaste tipo? ¿se llamaba casco? ¿o qué? y fue de a poquito primero las mechitas después un poquito más de quillo y ya después en tu alma si estando igual de repente te miré y lo vi sí, sí, sí hay como algo para que todavía se me vio cuando se pone triste a mí no tipo ay yo tengo mucho spray pero si no sé es como me haría tipo ahora me lo bajo así para mí falta tipo tres años para que vuelva igual con todo respeto porque vieron que la moda va tipo muy cíclica ya se viene el flúor ya vuelve esa movida para mí puede ser pero viste que hay cosas que quedaron un poco marcadas los chupines de colores no pudieron volver lo intentaron y volvieron en otro tono pero no en ese tono ahora viene color pero más tipo oxford no tan chupines es verdad yo igual siempre fui muy persona que usa chupines y me critican me dicen ¿qué haces con chupines? che, acá alguien sacó el tema del bailecito flogger hay un tema de aburrón dándonos la cara de carolo de no voy a bailar ni aunque me pague no, yo no bailo pero nada pero yo me acuerdo que había un pasito pará si ponen si ponen 48 tipo C, B larga que sería carolo baila carolo baila pará pero había un pas en los bailes que yo en esa época ¿cuántos tenía? estaba en séptimo grado ponele no chamulles no mando y había no, había unos la gente se ponía toda en hilera como cuando bailas el meñadito y hacían tipo tú, tú tú, tú y pasaba uno al medio también sí, eso y a vos te tocaba pasar algo pará venís que yo no bailaba electro pero todo el mundo como te meten en la categoría este está sí ese me sale ese me sale como shuffles creo que sí se abraza shuffles algo así éxito no, pero era más como pero el tuyo cuál es yo no me acuerdo cuál es el caso pero se hacía en el abasto no comprendo quiero decir yo nunca bailé vlogger lo que pasa es que todos vinculan a los vloggers con el baile electro entonces todo el mundo piensa que vos bailás algo o sos de las mías yo no bailo nada una foto de David Guetta no sé quién es te digo pero David Guetta tiene pelo vlogger pero lo que me refiero es que a mí siempre me gustó la cumbia claro el electro y todo el mundo piensa que sí yo los dejo quisieran pensar por lo que quieran pero nunca bailé electro ahora venía a vivir ¿qué tal país? un metangreco cumbio no, para mí había como una cuestión como que el vlogger y que en algún momento también se lo ha denominado no sé si si eso estaba como bien visto por ellos o no pero como el vlogger turro había como sí los abasturros sí, sí eso no lo había escuchado nunca pero pará no son mirá vos si o sea yo literalmente que veo la cumbia estoy pensando en cumbia no sé ustedes es que hubo una época que estaban los vloggers lookeados de vlogger digamos chupín qué sé yo y después pasaron a venir los que se llamaban abasturros que eran los vloggers turros claro que de hecho ya mirá toda la data que te tiró ¿viste J. Rey? sí sacó en su último tema un videoclip Rey, Rey ¿sí? Rey J. Rey sí inspirado para mí en el abasturro fíjate que el último se buscó mirá toda la data que te tiro porque no lo puso en ningún lado pero yo me di cuenta porque soy de esa época estoy muy para preguntarle pregúntale amiga que le diga J. Rey me perturba me sorprende y me genera admiración y muchas preguntas para mí es Rey primero porque el look es el que se usaba en el abasto en esa época Kevinstone y el llaverito ahí y después al final no tengo batería en el celular pero estoy para preguntarle pero no tengo batería mirá el cierre ¿viste el cierre? ¿qué es? a ver ¿qué es eso? sin culpa hay un photolog yo decía tipo esto es la canción es parte del tema ¿no? claro que vos pensá que los followers estuvimos en un montón de cosas que pasaron ¿viste Sony? sí bueno Sony Sony el cantante sí paraba en el abasto también si era una club que se llamaba hip hop boluda es la persona que estaba más metida en todas las gangs que hay o sea levantás una piedra y Sony está ahí y estaba en el abasto la época me acuerdo mucho que había como mucha entrevista por ahí es la primera vez yo me acuerdo que en el colegio nos hicieron hacer un trabajo práctico sobre tribus urbanas porque por primera vez estaba hablando de ese concepto también en la tele y era como bueno los vloggers los rolingas los emo y que también había como toda una cuestión de pica ¿era real esa pica o era una pica que la generaban los medios para decir vienen acá a reventarse a palos era red de los medios la de vloggers versus emo era solamente de los medios de hecho vos pensá que los vloggers ni siquiera paraban en la Bond Street que eran donde paraban los emo o sea ni siquiera nos cruzábamos no había plato claro y después lo que pasó es que decían que los cumbieros venían a pegarnos a los vloggers al abasto y no era así eran peleas de barrios y que se yo y después alguna o ponele una vez me vinieron a barbear uno y yo me defendí y que se yo pero como casos particulares no había ninguna guerra que flash después mirá te tiro más data ¿viste otro que se llama Owen si ese de Owen y Jack tienen un montón de canciones francias seguro que lo conocés él es conocido mío amigo mío pero era amigo mío en la época de Fotolog y su Fotolog era 0800 Lucho amo que canta con la nueva cara me suena el 0800 Lucho de alguna parte a él me acuerdo una vez lo habían llamado del programa AM para que saliera a decir que se había peleado conmigo y que era una pelea también tipo jumbieros versus vloggers no sé qué yo le dije pero boludo no sabes decir eso y me dice bueno pero amiga para tener un poco de que me conozcan un poco le digo no boludo che alguna vez pero yo es como que se ararmaba Juan Carlos Fotolog tipo sí alguna vez vino tipo Fotolog porque hoy en día ponele las plataformas están hechas para eso de repente tenés una reunión con Twitch tenés una reunión con YouTube pero Fotolog en aquel momento que mire para mí se abusaron bastante de mí o sea se aprovecharon bastante te digo lo que me dio Fotolog económicamente en mi carrera una remera con el cuadrado de Fotolog que decía Fotolog vinieron acá y me querían conocer un honor esto debería ser un honor para vos bueno voy a cambiar Nike en su momento me pago 150 pesos no viste la película de nada que ver con nada tuvo que ver con todo de el papá de Serena Williams y de no y de Venus muy buena King Richard se llama que actúa de entrena una nube que no me acuerdo nada del que le pegó la cachetada en los Oscars Will Smith actúa del papá de ellas es una peli como medio documental sobre el papá de ellas y pasa algo muy interesante cuando Nike quiere firmar con ellas muy piola muy piola para mirar la voy a ver para mí lo que pasaba con Fotolog es que bueno no no le generamos mucho y no nos dio nada a todos los argentinos no solamente a mí y otra cosa que pasó que me recuerda mucho del caso de Brunenguer a mí una vez me hackearon la cuenta y ellos me hicieron como un castigo porque la persona que me la hackeó después subió una foto de alguien ensangrentado una banda que como que escupía sangre no sé qué y como que me decían que no me iban a devolver Fotolog que nunca más lo mismo que pasó que pasó ahora con Brunenguer y tipo un día yo le mandé un mail como bueno y ahí te habría dicho un metro vlog no y empezaron a investigar lo que estaba pasando porque bajaron mucho las visitas en ese momento y me lo reabrieron me habían mandado un mail diciendo tipo nunca más no sé qué y me mandaron un mail diciendo que iban a ser una excepción por mi caso que era muy casual sí porque se les cae la página les cuento un dato y pasamos al sillón no sé por qué me da toque pasar al sillón siento que hay que pasar al sillón al living al living pero para les quiero contar un dato mientras qué tenemos que pasar con esto directo hay que llevar el microfonazo mirá y tenemos que poner trasera me voy a comprar uno de esos para aprender quiero aprender a usarlo me encanta es una pobada configurarlo un stream de que es una estirada sí 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 bueno para les cuento la historia nos vamos moviendo que me encantó que hablaba sobre una guerra que hubo en la calle en México de emus versus fans que fue real y que fue tipo como incentivada por los medios y donde encontraron todos para recagarse a palos boludo re turbio después si quieren les paso el podcast para que lo escuchen porque está bueno por ejemplo viste que los vloggers en Chile se les decía pokemones por ejemplo ¿a qué? a los vloggers en Chile pero por una como que ellos se habían puesto ah mirá y con otros países también era como no sé yo ahora no ya era de youtubers de distintos países tenés de Instagram que eran amigos de Ibai pero no ponele me pasaba así que no sé si habían muchos chilenos muchos peruanos muchos mexicanos pero no no era igual de fuerte la movida allá y no hacíamos colaboraciones ni nos juntábamos ni nos conocíamos claro para mí fue tan zarpado todo lo que pasó con los vloggers que mirá me escriben por lo menos no sé cada tres meses franceses están estudiando español en sus clases de español en Francia con un libro que parece que lo tienen hace mil años porque me siguen escribiendo que tiene una nota sobre mí y entonces me escriben no mal pero tipo como cumbio hola señora señorita como todo así estoy aprendiendo español contigo la otra vez me playó muchísimo como un amigo de Colombia le queríamos explicar a él y a un inglés qué significaba el arre y era tipo no puedo se me traba el cerebro para mí es tipo ah no y así como come on pero no es come on no es como es muchas cosas es que es tiene tantos significados lo uso para tantas cosas depende mucho el tono que le quieras dar o sea depende de un montón de cosas para mí es como un salvador y un justificador también como que dijiste algo y te atajas arre arre total bueno es como para resaltar para transformar algo en irónico me parece a mí o bien para cualquier cosa arre es difícil en español imagínate una total ché ¿alguien has visto una play 5? no nunca bueno no la rompo hasta acá está acostadita me pareció polémico que esté acostada nunca la había visto acostadita ¿querés tocarlo un poquito? ¿qué onda? ¿cómo te llevas con la play? tuve hasta la play 3 me gustaban pero soy mala en los videojuegos o sea me gustan pero siempre pierdo pierdo en el Mario Kart aunque yo soy la dueña de la Nintendo tengo el pollo aunque juegue con sobrinos de mi novia de 10 años o con mis amigos de 30 pierdo siempre pero no me o sea jugar igual claro pero bueno perdimos igual divertimos yo me acabo de risa me río y hay algún tipo de juego más allá de los de Nintendo que te guste no sé los de deporte los de aventura supongo que los de aventura por ejemplo un juego que me gustaba mucho era viste que el Mortal Kombat pelean tenemos Mortal Kombat pero después tenía un lado aventura como sí que jugabas solo e ibas destrabando cosas ese me encantaba el modo aventura ese me gustaba mucho claro te veo mucho jugando al Harry Potter no ¿sabes cuál? vas a ver un juego al Harry Potter al Guitar Hero no Guitar Hero sí contenía la manoplita perdón ¿cómo dijiste a mí? Hero me hace reír porque me haces acordar cuando contabas en la charla con Reborn de Charles sí soy mala yo como ¿no? tipo lo rompiste no bueno estoy tomando clases ahora que de grande que puedo y todo estoy tomando clases ah y para en speaking conversation aprendemos tu libro arre vos sabías que hoy en día podés jugar al Guitar Hero si querés yo tengo la guitar y la batería y hay una versión de Compu que se llama Clone Hero y la gente va creando me echan me echan no hoy ya me caemos con la batería tenía todo tenía la guitar bueno de mis primeras platas de Photolog me compré la guitar la batería ¿qué más había? pero tenía todo micrófono creo que había no sé había micrófono piano batería guitarra me di cuenta que no lo usaba que era mejor el shopping lo terminé vendiendo claro no bueno yo no tengo la batería y ¿por qué me estás dando esto? porque no fueron FIFA ah nunca fue nunca fue hasta en FIFA o en exclusiva el debut yo soy la relatora chiquis a ver me encanta el debut de Cumbio en el FIFA un desafío impresionante una noche única inigualable aquí reunidos espero espero este mundial espero este Qatar 2022 que se le dé mucho más espacio a las chicas para relatando mucho más yo relato partidos de FIFA ¿sí? hay torneos de FIFA pero te quiero ver en tele con el mundial lo que pasa es que fútbol 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 hay un montón de relatoras hoy en día en TV pública en TV no tuvo muy bueno el reality de relatoras yo me lo reví a mí en principio me generaba un poco de conflicto ciertas cosas pero bueno son cosas de la tele fue 100% perturbador por un lado y por el otro lado fue 100% inclusivo o sea porque era perturbador porque era tipo era un concurso para que elegir una relatora para que forme parte del staff y relate los partidos entonces era raro porque era como con los chabones no haces un concurso público que alguien se lo tenga que ganar y no es que hay solo un puesto no era un concurso sino que era como no bueno terminó porque ganó una y todo eso pasó pero más allá de eso lo que terminó pasando fue que se expuso la existencia de un montón de pibas que estaban relatar entonces todas las participantes terminaron relaborando Lola no ganó de hecho Lola Fola Lola del carril es la que ganó y ella está relatando a school millones de partidos pero otra de las pibas que por ahí quedaron en la final y no llegaron a ganar también consiguieron un laburo bien para allá lo loco también es no para atrás con la flechita para la izquierda y ahí pones seleccionó un nombre existente bilardista me encanta quien puso ese nombre y lo bancó fuerte X ¿vieron la serie de Bilardo? vi unas partecitas vamos con mujeres fútbol femenino tenés que ir arriba y buscar que dice femenino y la de argentina no está y hay dos equipos que juegan más lento a ver dame el mejor equipo si sigue a Estados Unidos ahí está y yo voy a ir con yo voy a tener que correr y me da pa' lo que también pasa mucho es que hoy en día las mujeres no regla tampoco el femenino es difícil encontrar que le den espacio o que no den espacio casi como un florero ay carolo te le hice la cuadrada re diosta me encanta quien la de la derecha si me encanta queda muy bomba la visita ¿se ven los controles? hay una puesta no entiendo tienes una puesta hola hola un placer observarles desde el perfil de Ciudad aquí estamos para llevarles a todos un partidazo con este corres con este espaces con este patio con este tiracentro con este pase de la oportunidad pase centro y el de correr y digamos que todos los jugadores soy yo exacto no para explicarle con cual cambias al jugador porque ese es el dato claro que nadie te tira no prometo nada ¿te gusta el...? ¿querés jugar contra mi? para hacerlo mejor me gustaba jugar el fútbol me gustaba más cuando era cuando era más chica ¿un fútbol del 5? ¿de Cobás? si re re soy malísima yo quiero que lo juegue Sofi en el latón chabón si no en FIFA es algo por lo que estuve protestando bastante en FIFA no hay relatoras en el español latino no hay relatoras claro en la versión en inglés tenés una comentarista de campo de juego bien tapado ahí se viene el rebote pero bueno yo quiero ver la voz ¿yo atajé? ¿cuál era para cambiar? este era para cambiar el jugador y este para correr falta guacha a ver si esta señora nos convierte este partido en una bastante interrumpida en el recién arranca recién arranca el otro sin tan la trompada pero sí es cierto hay pero creo que ahora se está mostrando más y cada vez va a haber más sí pero por eso digo este año es clave para los medios para mostrar mostrarse más abiertos y pasa que lo que cuesta también es que pareciera que hay pupos y que esos pupos ya están ocupados entonces ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? ¿soy yo? es igual de mala que yo muy bien casi de mala es un compra si jugara o sea quiero tratar de relatar pero pero no puedo ¿te puede decirte que te cae el mes? ahora que se el corno lo va a matar Megan Rapino que tiene su pelo violeta fucsia violeta ojos ojos un cuadrado si yo atajo Megan Rapino va a tirar el corner y y y es atajada no me la relatas y siempre te hubieses dejado ¿no ves que soy malísima y casi me tomo hoy? ¿entendés que no sé cómo dejarme? ah ojalá ubicaste no sé cómo Moria uh que ese pechito que le metió la sopuca la sopuca no 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 un show de cabezas todas las holandesas son algo martes maravilloso bueno la selección de Estados Unidos tiene 5 mundiales creo 6 mundiales 10 mundiales 80 mil millones de mundiales tiene la selección de Estados Unidos entonces estás jugando contra contra un peso pesado yo creo que un gol tiene que haber van 20 minutos por lo menos que no sea en contra por favor dale Sophie dice Fede Gentile bueno Fede también es relator de si bueno Fede es la persona que me deja jugando cuando abrí el delivery y yo lo doy todo tiene altos videos eso me encanta el tipo viste el video tipo no puedo hablar mientras juego es muy difícil bueno cuando yo los videos de pibas jugando al FIFA entrevisto jugadoras de fútbol mientras jugamos al FIFA y es muy gracioso porque se me distran o me responden o juegan pero las dos cosas es como complicado no 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 esto con el esto no pasa esto me parece que no pasa aparte existe que mi equipo la pate para el lado correcto pero igual pará si vuelves a mantener los partidos Sofía no en general sos mejor que esto Sofía no 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 o sea pará a veces juego contra cuando los usuarios dejan de jugar no quiero ponerme en este lugar igual no 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 quiero no quiero no quiero con cuadrado con círculo pateas al arco eso es en ataque en defensa con cuadrado y con círculo sacas la pelota bueno te voy a cagar a palos es que estoy tocando todos los botones cerca del arzo algo va a pasar algo va a pasar o flota la peli o hay gol otro modo de juego muy pido la que tiene el FIFA es el gol no creo que hago globitos de mierda constantemente porque estás apretando algún botón que no es porque no estás jugando 50-50 igual la votación de quien gana me pasa mucho que me chupo la cara a ustedes no cuando me concentro estás tipo me chupo acá yo hago esto con el ojo me chupo mucho o como cuando a mi me pasa cuando juego Valorant que es un shooter en computadora que a veces me disparan y hago tipo como que me cubro esto es tiro libre para la banda me hace el Valorant me hace el mira uno que era en este pie me hace todo todo lo que pasó el Valorant te enseña en dos minutos no no si sin sobresalto le queda el balón de nuevo no tengo el jazz no lo logro ahora me pones no hay problemas ahí para la dueña de los guantes y bueno sos una piba de ninguno puedo pasar puedo pasar puedo pasar me voy a verlo lo bien que estoy jugando y lo que estás diciendo me da bronca te digo me están distrayendo con otras cosas me parece que me sacaron charla para que no me de cuenta de tu excelente nivel de juego 44 minutos por ahora casi terminó culminando por la cabeza despeja para el otro lado y mirá donde te corta el partido un primer tiempo alucinante no duran como en la vida real no no sería no porque la gente se queda un montón de tiempo pero con muchas ocasiones sensaciones desde el primer tiempo está duro el territorio como equipo estamos tratando de hacer lo que el técnico dice que evidentemente no es la respuesta correcta porque estamos jugando bastante para el objetivo así que quedará interpretar nuestras jugadas te imaginas si una jugadora dijera eso en cámara no, no la verdad estamos jugando bastante para el objetivo dale ¿quién más? vete todos los hoteles posibles y le pasa ahora no, ya está acá salen los goles acá hay goles se estábamos guardando para este momento para cuando decimos las pibas también no nos referimos a esto que quede claro pero a ver hay pibes no estamos hablando de esto hay pibes a los que le das un jaystick y juegan no bueno depende del juego la saqué afuera para perder un poco de tiempo no claramente después en la estadística de tipo posesión de balón va a ganar cumbio y en tiros al área vas a ganar vos también en esa estadística pero tenés que ser más paciente si no tenés que ir con más paciencia ahí va bien recorrido con la bola X para no hacer un paseo ay toqué el botón empujado eso sí como termina el peligro pero cuando estoy cerca del arco ¿qué tengo que tocar? el cuadrado círculo para maguerar al arco o el círculo ¿cómo va a hacer para correr? con el ego no me corrió pero tenés que usar el redonderito no las flechas y la pelota ¿cómo? esto te va a costar claro no me queda tan si querés pásamelo y lo damos vuelta dale vuelta te pido por el amor de dios que le des vuelta a ver siempre en Dios lo que me sudó la mano pero para nunca haber jugado yo pico re con el uno y patea con cuadrado bastante bien te robó Nátil y se pase para jugar tenés que estar re atento traigo respaldo no y aparte el FIFA es un juego en el que hay como mucho manejo de muchos botones y de mucha mentalidad y si no sabés jugar es muy difícil costa no yo fui mala toda la vida el juego no entendés porque sabés como si que hay que hay que hacer pero conocés las reglas del fútbol que te dicen bueno si tengo que hacer esto pero en la en la aposta es como bueno es más difícil y le da nomás tremendo el bloqueo perdón violencia estás bien quedó mal mi hijita bueno eh últimos eh si 20 minutos virtuales 20 de FIFA que no es lo mismo que se les van a pasar volando para que cuando jugás fútbol 5 algún no pero no jugás un montón eh no estaría pero el tipo de delantera defensa arquera cualquier cosa lo que venga lo que me pongas lo que me pongan no que cerca todo el primero falta mucho como voy a comer ese gol como voy a comer ese gol yo siento presión eh pensé no había nada ah yo yo siento presión tenés que sacar que porra no es el príncipe de persia esto en donde cumplió ese tipo la experta el streamer del príncipe de persia debería no no es el príncipe de persia tipo prendés o lo hice lo hice lo hice como dos veces y después nunca me da el tiempo yo te digo la verdad yo por mi hago podcast streameo me encanta todo pero no me da tiempo claro de hecho hasta me gustaría tener más tiempo para escutar más ¿cuáles estás escuchando? me escuché a alguno del de Medellinado muy bueno la cruda la cruda soy yo unos tipos de autos unos de autoayuda no me acuerdo ay entiende tu mente no no son re famosas concha podcast debe ser eh y ¿qué más? es autoayuda más o menos algunos de economía ah a verá hay que aprender ¿qué informase de todo? te amo como te ven te tratan dicen ¿sigue en ti esa cuenta de Twitter? ¿la de Mirta? la de Mirta si no sé si le da bola no, ya no ya amo porque ella fue como la primera que viene de ti man ayer también es como todo lo inventaste todo ¿qué es lo próximo? ¿qué se viene? ¿qué vas a inventar? inventate algo no sé hay que ver qué pasa con un montón de cosas ¿no? ¿cómo te ves en 10 años? con el metaverso con todo en 10 años ojalá con hijes me gusta que te tiró la de personal me gusta esa no te fue con no, quiero trabajar en no sé dónde no, yo creo que soy re laburadora así que me tengo fe que me va a ir bien soy buena persona soy trabajadora estoy dispuesta al cambio o sea, no re niego cuando aparece algo nuevo intento capacitarme adelantarme estar así que si sigo trabajando así no me debería ir bien eso no me preocupa tanto pero creo que también después puede ser que después de las experiencias que viviste en lo que es tu vida laboral es como te preguntan ¿qué te esperas a cada 10 años? y no sé si se te ocurre porque es como que estás tan sorprendida de todo lo que te pasó que es tipo qué sé yo que puede llegar a salir yo siempre digo por ejemplo me pasó en estos últimos años encontrarme de repente al lado de Paul McCartney grabando un video para su recital después estar en Chile recibiendo la lacrimógena en los ojos en los reclamos contra el presidente no me acuerdo de apellido volver al otro día y no sé y estar haciendo video para ver que la coja porque mi vida es realmente súper cambiante y divertida y me gusta me gusta que son todo el joystick se me rindió sí, no, no rey, me rindo no, es malísima para y uy, encima me agredaron dos minutos ¿qué pasa? tenés una experiencia laboral que digas esto es lo que más disfruté que lo podás ver hoy en día y podás decirlo ¿cuál acá? empezar a trabajar para mí o sea empezar a crear algo que yo sentía que me quedaba a mí y obvio a Dani que yo eso también pero como que sentirme libre dejar de tener que pedir permiso y lo más importante que no me obliguen más a ir a la oficina yo no hago que nadie que trabaje conmigo tenga que cumplir un horario ni vaya a la oficina y yo no creo en esas cosas y eso para mí fue alto cambio yo no creo en la oficina va a ser el título de esta nota ¿sabes que yo cuando trabajaba en Mirta hubo una época en la que me hacían ir y yo trabajaba contra un así de ladrillos pero desnudo digamos de ladrillos y yo me acuerdo un día que fue clave fue al poco tiempo yo me fui que le mandé una foto a mi mamá y le digo pero yo trabajo con mi creatividad con mis emociones ¿qué hago en frente a una pared? no entiendo qué hago acá no me inspira ¿por qué estoy cumpliendo un horario? no entiendo me parece que no es para mí y yo no soy para nada vaga literalmente yo trabajo desde las 7 de la mañana hasta a veces me mandan cosas es que cuando sos freelancer o cuando trabajas de manera independiente es todo lo contrario a lo que uno piensa de ser vago y no laburar pero puedo elegir ahora y eso también es un proceso en aquel momento tenía que trabajar ahí porque era lo que tenía y hoy yo elijo con quién trabajo o sea trabajo solamente con gente con la que me siento muy cómoda que me traten muy bien a mí que traten muy bien a Dani y a todo mi equipo tuviste una época en la que decías como agarro todo pero porque sentís que porque no sabés cuánto va a durar exactamente porque estás creciendo y real o sea yo vengo a un lugar muy humilde valoro todo mucho todo lo que me pasa y no quiero que me falte entonces agarraba todo y después me di cuenta che no pará porque hay un montón de agencias y lo pueden hacer con un montón de agencias pero si lo quieren hacer mejor y lo quieren hacer con cumbio va a tener otro costo porque mi trabajo es valioso y yo soy muy valiosa también vaya que te vienen a buscar por ser cumbio mucho más que por mis conocimientos que por haber hecho la campaña de no sé qué totalmente mucho más mucho más si quieren encontrarla en el sentido en el que lo está diciendo en este momento ruido social media así la pueden encontrar en redes sociales si no el resto cumbio etcétera ya lo conocen pero por ahí pueden entrar desde ese lado que está buenísimo creo que tipo lo dije en una story pero lo repito creo que estás escribiendo el futuro de una manera muy piola que inventaste un montón de cosas y que eso es como muy zarpado que aunque te quede raro la palabra referente es tipo una palabra que creo que definitivamente te representa realmente como que sos de esas personas que cuando uno charla como dejas pensando abrís puertas y te animás a contradecir desde un lugar tan piola y tan lindo que solo hace como que nuestra mente crezca y se expanda como que en un mundo de lo que veníamos hablando con Vicerrapi y Pablo Londra donde parece que hay cosas que son buenas definitivamente y cosas que son malas definitivamente y hay cosas que está bien y hay cosas que está mal empezar a encontrarle todos los matices a lo bueno a lo malo a lo lindo y lo feo me parece que va mucho con vos y que se sintió durante toda esta charla y que realmente hace como eso como una sensación mucho más piola de poder conocer cosas gracias son lo más fue lindo me gusta concluir las cosas y vamos a terminar el programa chicos